Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, gracias por escucharnos, por sintonizarnos en Facebook Live. Es un placer estar nuevamente una semana más aquí con todos ustedes para un nuevo capítulo de Players Only Podcast. Oficialmente nuestro primer capítulo de off-season, emocionado, emocionado de esta nueva etapa, bueno, entre comillas. Sebastián Olvera, ¿cómo estás? Gracias. Me da risa la gente de la Ciudad de México y de aquí de Puebla que se queja del calor porque la verdad es que no hace calor, güey. No, sí hace calor, güey. ¿Cómo no, güey? Te voy a invitar a, no sé, te voy a invitar a Tabasco un día de estos, güey. No, güey. Un tallo en blanco, así. Pero eso sí es calorcito, güey. No está siendo. O inclusive te vas aquí a Monterrey, Chihuahua, eso es calor, güey. Nosotros la neta la tenemos súper relajada. Pero no estamos acostumbrados a ese pedo, güey. Tienes que tomar en cuenta también eso. O sea, allá, por supuesto, hace mucho más calor, pero este tipo de calor acá está infernal, bro. De la parte, no estás en la playa, ¿sí me explico? Bueno. Lo podemos comparar. Ya dije. José Humberto, ¿cómo estás? Con un chingo de calor, fíjate, no mames, ya no aguanto el calor. Está pesado. La neta es que tienes que tener como que el ventilador aquí al lado. Y la neta es que en Puebla no se usa que, o sea, tener como los... Split. Ya sabes, los mini-splits como en otras ciudades que de ley todas las casas lo tienen. Entonces, pues, está duro, pero bien, también, contento nuevamente de estar aquí con todos ustedes y poder compartir un capítulo muy interesante, ¿no?, con el mismísimo Tank. Bueno, la gente que nos escucha, el calor no llega a los 30 grados, entonces, en realidad... No, sí llega, ¿cómo no, güey? Sí llega. No, no sé. Bueno, en Ciudad de México estamos como en 31, güey. No se empuela cómo está, pero casi. Bueno, Rodrigo Ruiz, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, también, también coincido con Sebas de que sí está fuerte el calor. O sea, está fuerte el calor en el sentido de, a diferencia de ciudades como Monterrey o como puede ser Tabasco o Mexicali, aquí en ningún departamento, en ninguna casa, ni las tiendas, ni las plazas, tienen como que, o sea, tienen la infraestructura de aire acondicionado. Entonces, sí siento que pega un poquito diferente. O sea, si lo comparas a lo mejor con 40 grados en Tampico, pues sí, güey, no. No hace tanto calor, pero aún así se siente medio fuerte, güey. Ciudad de México, 27 a las 7 de la tarde. Ahí está, cordial, cordial. Tírale, tírale a las 12, una, güey. Cordialcito el calorcito. Los invitó a Mexicali, que llega hasta 50 grados, ahí sí. No, gracias. Oye, y pues bueno, o sea, no nos pudo acompañar la semana pasada por temas de chamba, pero nos tienes ahí una noticia. Tuviste ahí un evento deportivo, fuiste campeón de qué, LMT, me parece. Campeón de LMT. LMT, para aquellos que no saben, LMT es la Liga Mexicana de Tocho. Y nada, muy bueno. Para muchos. Con los Dox, ¿no? Con los Dox. Con los, se llama Dox Lions, pero sí. Este, campeones de la Liga por segunda vez en la historia de ese equipo. Y nada, muy, la verdad es que estaba, entre comillas, relativamente fácil la temporada. Creo que juntamos un muy buen equipo. Y nada, pues se armó ahí el campeonato tos. Oye, Sebas, felicidades por el campeonato. Yo sí tuve la oportunidad de ver ese partido. Creo que en el roster hay como 15 jugadores y solamente juegan 6, güey. O sea, los que juegan, creo que tú eres el único que no juega en la defense, güey. Pero todos los demás como que juegan en la offense y en la defense. ¿Qué pedo con eso? O sea, no se agüitan los otros morros que no juegan. O simplemente la realidad es que no están tampoco en el nivel como para competir. Porque obviamente jugaron contra uno o el equipo más grande, por así decirlo. De los que tienen más tradición en México, que son los Bulldogs. Entonces, ¿va por ahí o por dónde la ves tú? Mira, la verdad es que todos son buenos, ¿no? Pero al momento del partido más importante, yo creo que es mejor poner a tus mejores piezas dentro del campo, ¿no? No sé si la palabra desafortunado es la correcta, pero los mejores jugadores tienen la opción, o bueno, tienen el talento suficiente para poder jugar a la defensa y a la ofensa. Para los que han visto jugar saben perfecto que yo soy muy malo a la defensiva. No puedo quitar ninguna cinta, entonces... Cero atletes. Cero atletes. Cero atletes. O sea, yo solo sé que ha echar el balón. Pero la verdad es que creo que todos saben cuál es su rol dentro del equipo. Y yo creo que por eso nos hicimos bastante buenos y pudimos llegar a campeonar únicamente con un partido perdido. Cada quien sabe cuál es el rol que tienen dentro del equipo. Y cero egos, la verdad. Si alguien tiene que entrar a hacer una jugada, todos confiamos en él y lo van a hacer realidad. Oye, Sebastián, y yo te quería preguntar, así para la gente que no conoce el LMT, háblame un poquito de los nombres que suenan, porque creo que, además en la comunidad futbolera, en el Twitter, sabemos quiénes son los Villalobos, quiénes son los Arbizos. Entonces, creo que, o sea, danos quiénes juegan. ¿Están los Retana? ¿Está Gagiola, por ejemplo? No, en esta liga sí puedes encontrar jugadores como Alberto Villegas, Mike Patiño, Eduardo Retana, Amy Cajiga, que bueno, viene de una lesión, pero es una de las... Un panameño muy bueno, ¿no? Con los Bulldogs. Sí, le dicen todo, bastante bueno también. Damián Chirino, su parte de Bulldogs, Diego Arbizu. La verdad es que hay muchos jugadores de liga mayor que hacen que la liga sea... Por eso hace que la liga sea tan buena. Bueno, y... ¿Todos estos chavos juegan en liga mayor? Al menos los que mencioné, sí. Todos están ahorita activos en liga mayor. Entonces... Y de los nombres, ¿alguno que te haya faltado que no está en la LMT? Entonces, ¿qué más ligas hay? ¿Está en la LMT y cuál otra está...? Hay muchas ligas. LMT, algo curioso, LMT es que es la liga donde hay un mayor nivel por mucho y no es una liga federada. Este... No me consta, pero creo que hay ahí un problema de relación entre la federación y LMT. Entonces, esta liga no está federada versus todas las ligas que están federadas. Como LMT... No sé. Hay... La verdad, desconozco cuáles son las ligas. Pero, ¿cómo? ¿Controverse con César Barrera? No, más que... Ah, yo lo único que te iba a preguntar, o sea, para los que no estamos tan metidos en el mundo del tochito, ¿qué implica no estar federado hoy por hoy? ¿O no hay diferencia? Por ejemplo, cuando participas para un proceso de la selección, es importante que tú juegues para una liga federada, porque la federación, pues, saca como todas las estadísticas, o es que va existiendo como... Me imagino que a cada partido de estas ligas federadas, es ahí donde empieza el reclutamiento para el proceso de la selección, o preselección. Oye, y justamente es por eso... Ah, perdón, Ro. Justamente es por eso que hay algunos de los que están ahorita en la selección que no jugaron, ¿no? El caso de Joshua, el caso de Brandon Niebla con ustedes, con los dos. Tú, en caso de haber quedado, tampoco hubieras podido jugar por ese tema de no estar federado, justamente, ¿no? Exacto, exactamente. Entonces, sí hay un problema ahí de relación, lo cual... Las instrucciones son claras por parte de César, y desde que tú entras al proceso de la selección, hay un punto donde te dicen, ok, ya no pueden participar en ligas que no estén federadas. Oye, y te lo pregunto a ti, Sebas, porque no quiero amarrarle aquí la navaja al fashion, pero, ¿está bien eso? O sea, ¿no hay pedo? Pues, si te soy sincero, yo no... O sea, yo no comparto la idea, y más por lo mismo que te digo, ¿no? O sea, el mejor nivel... Yo sé que Barrera sabe esto, y los coaches que están ahí, todos los jugadores que estamos ahí involucrados. El mejor nivel se encuentra en esa liga. Y como que no entiendo el hecho de por qué no querías que tus jugadores sigan jugando a un alto nivel en la mejor liga, ya que, pues, dentro del proceso entrenas una vez al mes, ¿no? Oye, y digo, yo no sabía de esto de liga federada, no federada, pero entonces... O sea, a ver, pregúntese o no. ¿Está lo mejor que tiene México en la selección o no está en lo que...? O sea, porque si no están considerando la... ¿Qué es lo que hacemos todos los jugadores que queremos formar parte de la selección? No, no, lo que pasa es que... Entramos a ligas federadas. No, pero sí, Juan. O sea, todos los jugadores, cuando están en el proceso, juegan, y cuando queda el roster final, ahora sí te dicen, ¿sabes qué, brother? Ahora sí ya no puedes participar, ya estás dentro de la selección, ya no puedes participar en una liga no federada. Entonces, estos ejemplos que puse, por ejemplo, de Brandon Nieble y de Joshua, se quedaron sin jugar, creo que, dos partidos. No se vas, o los play-offs, o una cosa así nada más. Pero toda la liga sí la juegan. Pero, sí, exacto, ahí lo que dice Humberto. Pero, o sea, juegas LMT, que no está federada, y para ser considerado en los procesos de preselección, pues jugamos en ligas federadas que lamentablemente... O sea, ¿jugas varias ligas? Pues no juegas solamente uno, pues. Exacto. Ah, ok. Se supone que tienes que jugar el torneo nacional, Ro, el que se hace una vez al año, que es en noviembre, y es donde está la convocatoria gigante y vienen equipos de todas partes. Se supone que ahí viene la visoría principal como para sacar un pre-roster para empezar el proceso de selección. Bueno, creo que ahí hay un buen capítulo para la gente que le gusta el tochito más adelante, me imagino. Yo no conozco a profundidad ese terreno, entonces no me atrevo a opinar mucho. Sí, sí, es todo un tema. Yo creo que más que nada es como el hecho del... No el ego, pero sí como... Por algo no quieres estar federado, entonces como que no vamos a incluir a los que estén participando en tu liga ya en otras instancias. ¿Sabes por qué? ¿Qué otra razón podrías tener de que no quieras a tus jugadores compitiendo al máximo nivel? Simplemente es que no eres parte de la federación, entonces, por ende, te voy a cerrar las puertas. No cosas de temas políticos, o sea... Algunos temas complicados, que la verdad es... O sea, yo creo que nadie aquí sabe realmente las razones, pero yo creo que por ahí va, me parece. Sí, yo también creo lo mismo. Pues, temas políticos rodeando el fútbol americano en México, no, como que... No se ve ni el día mayor, ni el juvenil, ni el profesional. Pero no es el fútbol americano, o sea, es un pedo de cultura. Ah, claro, yo siempre lo he dicho, el fútbol americano en México es un microcosmo de México, cómo está estructurado, tanto política como económica, bueno, te puedes ir como a distintas ramas, pero es un microcosmo, y tú bien lo mencionas, la cultura es todo esto englobado, y sí, México carece en este sentido mucho. Y tenemos un super role model, ¿no?, que es el fútbol soccer, o sea, que es el que hay en los deportes en México, y ahí vemos que se dan todo este tipo de... Que mira, cuatro meses, cuatro meses duró el magnífico nuevo entrenador de la selección, que ya es exdirector técnico. En un proceso para un mundial del que vamos a ser anfitrión, o sea, nomás para calar el nivel de... Y nada más, y a ver, Estados Unidos va a ser anfitrión también, y ya ganó la Nations League, nos ha ganado... Creo que no lo hemos ganado en los últimos seis partidos. Sí, tres partidos sin negar. Desde el 2019 fue el último partido que México le ganó a Estados Unidos, con gol de chicharrito. Para que te des una idea, güey, o sea, para que te des una idea de la paternidad que han establecido sobre nosotros en los últimos años. ¿Cuándo, güey? ¿Cuándo pasaba eso? O sea, yo desde que crecí viendo soccer, o sea, México estaba por encima de Estados Unidos en cuanto al soccer se refiere, ¿sabes? Y ahora, güey, o sea, es todo un tema, sobre todo con lo que acabas de comentar, digo, que vamos a ajustear la Liga, el Mundial, perdón. Entonces, güey, si llegas con un proceso como los que estamos teniendo, como no tienes ninguna oportunidad, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Pues bueno, ya podremos hablar, no vamos a hablar del fútbol soccer, obviamente, pero lo de la season va a ser bastante interesante. Igual ahí lo podemos meter ahí en off-season, quién sabe. Bueno, hoy tenemos un episodio especial para los que no estén ahí enterados en el Twitter. Para mí es un placer y un gusto presentarles a Carlos Tank, aunque no, miembro del grupo de dueños y fundidores de Monterrey, quien será nuestro tercer invitado estrella en nuestra aún primera temporada del Pop Players Only Podcast. Carlos Tank, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Ya le diste el acceso, Sebastián? Oye, hay que preguntarle cómo se pronuncia el apellido, ¿no? Primero que nada, bueno, antes que nada, muchas gracias por estar con nosotros. Después de varios argumentos ahí en el Twitter, es un placer ya tenerte aquí, en el Players Only Podcast. Tank, ¿cómo estás? Gracias, gracias, sí, muchas gracias. La verdad es que después de tantas paseadas ahí por Twitter y tantas polémicas, ahorita podemos entrar en algunas, pero es Lankenau, Lankenau, sí. El AU es como francés y mucha gente empieza con Lankenau. De hecho, mi papá se pide Lankenau Cuandró, que también termina en AU y se dice Cuandró. Entonces, realmente mi papá debería ser Lankenau Cuandró, pero pues Lankenau como que lo pronunciamos así desde siempre y nadie le dice Lankenau, pero yo me imagino que la pronunciación correcta debe ser Lankenau, pero todo el mundo es Lankenau. Yo creo que es por México, ¿no? Pero bueno, como sea, como quiera, como quiera ya tuvimos ese problema ahí con Tommy también, ¿no? Que si Auger, que si Auger, que si Auger. No, lo tenemos con todos, ¿eh? Con Oquique todavía no tenemos. Con Oquique. Sí, bueno, a mí Tommy me dijo, yo una vez le pregunté a Tommy una vez que fuimos ahí a hacer un anuncio y le digo, Tommy, ¿cómo se te ha pedido? Y me dijo, Auger, Auger, pero está bien difícil decirlo, o sea, Auger, es como con ese H, o sea, no está nada fácil, por eso mejor le decíamos Tommy Gunn, porque estaba más fácil decirle Tommy Gunn. Para quitarte de pedos, ¿no? Él viene de Luisiana, Tank. No, Tommy estaba en la XFL, Tommy estaba en los Guardians de Orlando y estuvo en la pretemporada de la XFL y creo que, no sé bien cómo llegó, pero creo que ustedes saben más de ese tema, pero creo que Guardians cambió el sistema de juego y ya no iban a jugar con tight ends o algo así y lo cortaron, o sea, como que no encajaba en el esquema, lo cortaron y estaba suelto y de repente, oye, pues iba a venir un tight end slash receptor de tiburones que se llamaba Ari Wertz, creo que así hasta le habíamos presentado a Ari Wertz y luego se cayó Ari y pues a buscar otro y ahí fue como salió Tommy, o sea, realmente fue medio sorpresa que llegara ahí Tommy y pues fue un muy buen elemento. Sí, sin duda, Tommy, oye, aquí lo comentamos, uno de nuestros jugadores favoritos de toda la temporada del FA 2023 y muchas felicidades por ahí. Y la verdad es que entrando al tema, antes de que se me olvide, porque luego traemos tantos temas que platicar y es uno de los temas que yo quería contarles, porque cuando yo escuchaba sus podcasts, como bien saben, fui de los fieles, ahí nada más salía el capítulo y era el primero ahí en escucharlo, no sabía que se podía escuchar en Facebook Live, ahora ya sé, pero lo escuchaba siempre en Spotify y me acuerdo en uno de los capítulos que ustedes, no me acuerdo quién decía, es que otra vez un juego más que Fundidores no usa a Tommy, no lo usa, no lo usa, y fueron como tres, cuatro juegos en donde no usábamos a Tommy y es momento de revelarles que Tommy estaba lesionado. En el juego de Dinos, Tommy se rompió la clavícula, o sea, literalmente se la zafó, o sea, literalmente fue un accidente bastante fuerte en una tacleada, no sé exactamente en qué tacleada es, pero miren, aquí les voy a poner, aquí les voy a poner la foto, esta es la foto de la radiografía de Tommy, esta es la foto de la radiografía de Tommy y Tommy hace cuenta que, pues hablando con el GM y todo, oye, güey, pues bueno, operación y todo, y Tommy, no, 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 yo voy a estar bien para el siguiente juego, yo voy a estar bien para el siguiente juego, y creo que incluso el mensaje del güey dice, I will never let my brothers go to war without me, o sea, no voy a dejar que mis hermanos vayan a la guerra sin mí, entonces todos los juegos le ponían una protección especial, y los doctores, yo hablaba con ellos, estaban viendo ahí tratamientos, y pues tenía que traer, tenía que traer una protección muy fuerte, él quería seguir jugando, y podía seguir jugando, pero si estaba, o sea, si estaba su lesión muy fuerte, entonces por eso lo dejamos de usar como lo estábamos usando, por eso Shelton lo deja de usar tanto, y si, ya sabiendo esto, si te vas a ver los últimos juegos de fundidores, de repente lo tacleaban, y se salía del juego, o sea, se salía, o iba con la mano colgando, o usaba nada más una mano, o sea, en verdad que sí es Tommy, para mí un verdadero guerrero, y un ejemplo, en el chat de esos decíamos, estábamos casi llorando de la entrega del güey, pero es realmente esa vibra que ustedes la han vivido como jugadores de americano, ¿no? O sea, no quiero dejar a mis compañeros solos el campo, y aparte venía con una, pues Tommy venía con una racha muy buena, y es donde había empezado a levantar, y todo, entonces, pues para nosotros era muy complicado, porque él quería seguir jugando, entonces, y los doctores, ¿sí puede jugar o no puede jugar? Sí, pues ya saben, hay que hacer todo un protocolo, ¿no? Y al final, pues sí podía jugar, pero con mucha protección, y no podíamos publicar nada, porque entonces, si publicábamos algo, pues ya saben que, digo, no es que sean, no es que sea mala leche, pero pues hay que targetear la lesión, para que se salga un elemento bueno, ¿no? Entonces, había que ser muy discretos con el tema, pero para mí me daba mucha impotencia, escucharlos a ustedes, decir, es que ¿por qué no usan a Tommy? Es que Tommy no usan a Tommy, pues no podíamos soltarle nada, yo quería mandarles por Twitter, varias veces mandándoles mensaje por Twitter, y luego me arrepentía y lo quitaba, porque decía, no puedo soltar ese mensaje, porque no tenía permiso, ya hablé con los socios, y ya me dieron permiso. Oye, pero sé que decir que sí es por mala leche, bueno, o sea, si ustedes le han sacado esa información, o sea, si yo voy a ir contra estos vatos, o sea, yo hablando, por ejemplo, de algún defensivo, obviamente lo trajeteas de mala leche, sí, de por sí, bueno, algunas tacleadas que... No, bueno, sí, o sea, obviamente mala leche y mala leche bien intencionada, pues lo que quieres es quitarles un arma, ¿verdad? O sea, es una mala leche de colmillo, de hecho, yo cuando se lesionó Tommy, subí, subí un tuit de que Tommy estaba lesionado, y Tommy, y Shelton me mandó un mensaje a los 30 segundos, y me dijo, oye, mejor quítelo de la lesión de Tommy, porque luego lo van a targetear, y ahí fue cuando lo quité, si no, pues yo creo que sí hubiera publicado que se lesionó Tommy, entonces, este... Bueno, esto que dices es, The Tank, para todas las personas que, no han tenido la oportunidad de jugar este deporte, o sea, eso únicamente te habla del nivel de atleta y de preparación que tiene Tommy, ¿no? El hecho de jugar con este... Fue el nombre de la... La clavícula rota. Con la clavícula rota, o sea, no es... Es una cosa bastante seria. Dislocada, ¿no? Creo que no sé si es rota, creo que es dislocada, porque se la volvieron a comprar. Es como una luxación, ¿no? Sí, igual fue una luxación también. Luxación del acromio clavicular, pero el dolor... Fueron tres semanas. He tenido esa lesión y... Sí, fueron tres semanas. El dolor está fuertísimo, o sea, cualquier movimiento, ahora no me quiero imaginar como una tacleada, una caída, hacer una recepción, o sea, el dolor prácticamente es insoportable, ¿no? Después ponte las sombreras, el casco, bloquea, este tipo de situaciones, no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Sí, creo que fue después del juego de Dinos, creo que fue el juego de Dinos, y luego el juego de Reds, y luego el juego de Caudillos, no sé si hubo uno más, pero sí fueron varios juegos en los que estaba Tommy lesionado, hubo más que estaban lesionados, Duke también estaba lesionado, pero sí supieron, ¿no? Que ahí le tuvo una lesión en las costillas, Justice traía un dedo fregado, al final, como dices, todos los jugadores no quieren dejar de jugar, el peor de todos era Pachi, Pachi, nuestro guarda ahí, que también traía los tobillos ya hechos garras, y seguía jugando, y todos los juegos caían, porque todos los juegos ya estaban bien lastimados, y como quiera que iba a seguir jugando, y le ponían más tape, y más tape, y más tape, y se aventaba todos los partidos, y como quiera, pero sí, pues nos toca vivir esa parte de nosotros, yo, en lo personal, pues digo, te han presentado, pero yo nunca jugué fútbol americano, nunca, yo jugaba básquet de chiquito, y en México, cuando estás alto, jugas fútbol americano, jugas básquet, y yo me fui por el camino del básquet, y realmente alguna vez me ofrecieron, oye, vente a los borregos, es el que a mí ni me gustaba el fútbol americano, no estaba más chaco, entonces no entré, sí pude haber entrado, la verdad, me hubiera gustado ya ahorita haber conocido esa parte, pero nunca lo viví, entonces, realmente, es muy impresionante para nosotros ver ese aspecto de los jugadores, esa actitud de nunca darse por vencido, hasta que ya no puedes, o sea, realmente cuando ya se tronaste como, pues como Fernando Villanueva, cuando se tronó el talón de Aquiles, uno de esos, pues ya sí, ¿verdad? Sebastián González, que es un olvidamiento, pero cuando todavía pueden seguir jugando, quieren seguir jugando, y no hay quien los pare, ¿no? Es todo un tema, ¿no? Lo de las lesiones, y como jugador, uno siempre encuentra la manera de estar disponible, digo, no entrenas todas las semanas, sábado, ok, le das un ratito, y pues ya para el día del juego, pues estás listo, ¿no? Es una habilidad que tienen los jugadores de alto nivel, y pues hay que admirársela, ¿no? Bueno, Carlos, tan clan que no, parte del grupo de dueños de fundidores, para los que nos están escuchando, un placer tenerte aquí con nosotros, gracias por estar aquí, por tu tiempo, quería empezar nada más, así de manera de rasgos generales, hablar un poquito de la temporada 20-23, ya la tenemos una semana que terminó, que fue el tazón México, ya podemos hablar un poquito en retrospectiva, un fundidores que cae en semifinales, contra quizás el mejor equipo que ha visto México, aquí en jugar en cualquier nivel, que fue Caudillos, y la verdad lo hizo bastante bien fundidores esta temporada, tuvo ahí algún bache, ¿no? a media temporada con la salida del coche, bueno, ya hablaremos un poquito más a detalle, te quería preguntar, ¿cómo viste la temporada 20-23? ¿Cuál es el balance general que tú ves sobre esta temporada? ¿Cómo calificas la temporada 20-23 para fundidores? Híjole, para mí es impresionante el brinco que se ha dado, yo sé que ustedes, algunos, pues tienen más tiempo, ¿no? Yo entré en el 2021 a la liga, y prácticamente me estrené en el 2022, que fue cuando quedamos campeones, y fue toda una locura esa temporada, y la temporada 2023 a empezar a cambiar del hecho de lo que pasó, desde que se termina la otra liga, y entonces a mí me tocó vivir la competencia de las dos ligas, y era bastante complicado el tema, no voy a decir, no voy a entrar mucho en detalle, pero cuando, o sea, cuando ya hablas de una temporada completa, en donde ya nada más hay una liga fuerte, importante, porque ahí viene otra liga, pero es completamente otro concepto, no lo que viene, la FAM si era una competencia directa de nosotros, ya que no está, y se consolidan todas en una sola liga, ha crecido a pasos agigantados, como dices, se vinieron tres equipos, pues duros, porque jefes, en mi opinión, aunque haya quedado con ese marcador, era un equipo duro, era un equipo que jugaba muy bien, y tenía muchos talentos, y a lo mejor tuvo muchos juegos muy cerrados, o lo que está incluyendo el de nosotros, y al final el marcador, el marcador no creo que refleje el tipo de equipo, Reds, pues obviamente playoffs, y caudillos ni se diga, o sea, este, creo que, creo que estoy, yo estoy como que de repente estoy hasta como en shock, no, porque me ha tocado vivir toda esta transición, y toda esta evolución de la liga, la temporada 20-23 me encantó, yo en lo personal trataba, yo creo que ustedes ven más, y aparte juegan en algunos de los partidos, no, pero yo trataba de ver los partidos que no eran difundidores, y como quiera la mayor parte de los partidos, están muy entretenidos, o sea, el nivel de la liga, si tenemos esos temas, que el comisionado hablaba con ustedes en el podcast del video, y de que se van las cámaras, pero pues lo que decía Alejandro, es cierto, pues no hay gente capacitada y todo, y nosotros como que esperamos, y siempre está la narrativa y la comparativa de la NFL, y esperamos que sea como la NFL, y pues no, o sea, realmente al revés, o sea, para estar en el año que está la LFA, está súper avanzada en mi opinión, o sea, realmente, no sé qué va a venir en el 2024, y estoy emocionado, yo no sé si van a ser más equipos, yo realmente no estoy involucrado en ese tema, esperemos, a lo mejor sí sean más equipos, a lo mejor no, mínimo que regresen los 10 equipos que están, y que se vaya consolidando como, como fue una, porque fue una temporada, como dices, histórica, o sea, probablemente el mejor equipo, pero pues se van a retirar piezas de ese equipo, hay jugadores viejos, hay jugadores que ya decidieron no regresar, etcétera, entonces van a cambiar muchas cosas, como quiera, yo me imagino que Caudillos va a reforzarse muy bien, y está impresionante, desde esto del podcast que tienen ustedes, o sea, la cobertura de podcast este, el otro, el podcast de Yayo, el podcast que tiene Clériga, todos los reportajes, o sea, realmente está creciendo la liga, algo muy divertido, muy entretenido, estamos a literalmente pocos años, sin afán de bromear, de que haya fantasy de la LFA, a pocos años, de verdad, o sea, a mí de repente me desespera, y creo que uno de ustedes me preguntaba, ¿cómo consigues las stats tan rápido? Me desespera que no estén las stats, porque todos los que vemos la NFL, nos encanta saber cuántas llantas, cuántas outs y cuántas excepciones, porque somos bien picados, y va mucho más rápido esta temporada, que el año pasado, el año pasado, para conseguir las stats era una locura, este año ya la están registrando todos, tanto nuestra gente, como la gente de la liga, y a lo mejor en uno o dos años más, pues a lo mejor ya tienes el app, y te puedes meter, y ves cuántas apps, cuántas llevas, o a lo mejor en la misma transmisión, que salga como en Estados Unidos, no tantas recepciones, tantas llevas, pero sí impresionante, o sea, impresionante al menos para mí, yo no sé cómo la verán ustedes, pero la liga, sin comparación la 2023 con la 2022, y eso que nos tocó quedar campeones en la 2022, y fueron unos juegazos, incluyendo el de la semifinal ahí, contra los Raptors del Fashion, pero nada que ver, o sea, estoy muy contento de ser parte de esto, estoy muy agradecido, porque han estado entrando socios muy buenos, porque al final, pues como saben, todos los socios de la liga, somos socios, y todos los socios de los equipos, somos de alguna manera una hermandad, y está creciendo muy bien, o sea, es un network muy padre, lo que se está armando, y obviamente hay muchas cosas que corregir, y mucho trabajo que hacer en el off-season, porque la vara ahora está bien alta, con el 2023, si con el 2022 para nosotros como equipo campeón estaba alta, pues ahora como liga, el 2003 estuvo mucho más alta, entonces ahora para el 2024, vienen cosas muy buenas, pero en general ya resumiendo, muy contento con la liga, del 1 al 10, yo pondría 10, o sea, fue una muy buena temporada, detallitos, arbitraje, tomas, etcétera, pero son cosas que pasan, son cosas, errores humanos, que como platicaron ahorita ustedes, antes en el fútbol, el soccer, pues también había antes, y luego ya metieron el bar, y ahora el bar, pues hace cosas que ya no había antes, aquí también, pues en la LFA, hay challenge, y hay repeticiones, y cosas que le hacen mucho mejor el juego, entonces, creo que vamos muy bien, creo que va mejorando, y emocionado por lo que viene el 2024. Oye, Tank, y te quería preguntar, ahora hablaste un poco de la LFA, y de su estado actual, quería centrarlo un poco a fundidores, un fundidores, que sí, es un equipo semifinalista, pero ya viéndolo en retrospectiva, creo que un 6 y 4, como terminaron la temporada, podría hasta ser como un poquito decepcionante, quizás es una palabra muy negativa, pero creo que dada para más de equipo, que digo, termina 6 y 4, y accede en un quinto lugar, en un puesto de comodín, ¿cómo calificas tú la temporada de fundidores? ¿Están satisfechos? Bueno, obviamente sé que no están satisfechos, porque todos los equipos le tiramos, ¿no? A campeonar, y pues ustedes estaban buscando el bicampeonato, ¿no? Pero tú, ¿cuál es tu balance de fundidores 20-23, después de una temporada, que estuvieron apenas un juego arriba del 500 en el porcentual? Fíjate que nunca había, es una buena pregunta, porque ni había pensado en el 6-4, ni sabía que habíamos quedado 6-4, sin que se sientan mis jugadores, como que no me fijo yo en eso, pero 6-4, después de lo que pasó, y cómo se dio todo el tema del coach Trebel, y el coach Pelón, yo me siento contento por cómo acabamos, porque yo en lo personal, cuando estábamos así en una junta, como igualita que estas, pero con los socios en un Zoom, y me dijeron, oye, vamos a tomar esta decisión, pues yo fui el que dije que no, o sea, yo dije, oye, no, ¿cómo? O sea, mi argumento tan personal era, ¿qué razón vamos a dar para hacer esto? Y peor aún, si vamos a hacer esto, ¿qué va a pasar en estos últimos cinco juegos? ¿Qué pasa si quedamos 0-5 en los últimos cinco juegos? Porque un coach, ustedes lo saben, pues un coach que agarre otro sistema de alguien más, y que agarre otros jugadores, y que agarre otro, etcétera, ¿no? O sea, entonces, pues para mí, yo estoy contento y satisfecho con el resultado, porque el haber quedado 3-2, o 4-2 con el pelón, o 4-3 ya con el juego de caudillos, pues se me hace muy decente y muy bueno, y no algo que yo esperaba para un cambio así tan brusco, o sea, pudimos haber quedado 0-5-1-5-1-4, entonces, estoy contento, sí, como dices, pues obviamente queremos defender el campeonato, y creo que teníamos equipo para lograrlo, para quedar campeones, creo que sí, era un muy buen equipo, con muy buenas piezas, y pues igual, no sabemos si van a volver todos, siempre está esa incertidumbre, de que se vayan a otras ligas, y mejoren, porque son bastante buenos, pero, en general, sí estoy satisfecho, el 6-4, no me hace mucho ruido, te digo, porque creo que el equipo era de los más dominantes, sí, debería haber sido 8-2, ¿no? a lo mejor, o 9-1, no sabemos qué hubiera pasado, si el pelón estuviera toda la temporada completa, esperemos que la siguiente temporada, sí esté el pelón en temporada completa, y podamos ahora sí ver un resultado, de un off-season planeado por él, y una temporada completa, pero creo que, en general, estoy contento, y creo que la mayoría de los socios estamos igual. Mi tank, ahí, este, lo comenté esto un poquito, me gustaría ahí, profundizar un poquito más, para todas las personas que siguieron la temporada de fundidores, y de LFA en general, saben que fue un parteaguas, esta decisión que pasó en el cambio de coacheo, en fundidores, ¿no? Vienen de un campeonato, una buena actuación, en 2022, este, si bien los resultados nos están dando, en 2023, a mí me llama la atención sobre cómo era esta relación, con el coach Strebel, por parte de la directiva, ¿no? Bueno, que al final de cuentas fue la que tomó la decisión, ¿cómo, cómo era una buena relación, este, acabó mal, no sé si puedas ahí comentar un poquito. No, bueno, de la directiva en general, fíjate, de la directiva y de los socios, yo soy, yo soy el socio que estoy como más involucrado, fuera de, fuera de José Luis Domene, que es el general manager, pero yo soy el socio que estoy como más involucrado con, con los jugadores, con los coaches, con Strebel, tenía una relación yo muy, muy, muy buena con Strebel, la verdad, o sea, de amigos, de pláticas, pues lo veía a diario, de madrear, de mis hijos, de familia, todo, o sea, realmente, pues yo lo quería y lo quiero mucho al coach, porque pues no es su campeón, ¿verdad? Al final de cuentas, yo en el 2022 no conocía nada de la liga, no conocía nada de sistemas, nada de muchas cosas que he ido aprendiendo, y que me falta mucho para aprender, y con Strebel, pues fue como un mentor, y como un coach, y como, como, era para, para mí, para mí tanque en lo personal, pues era el único head coach que conocía, ¿verdad? O sea, yo no conocía a otro head coach, ahorita ya conozco el estilo de coacheo del coach Strebel, y el estilo de coacheo del pelón, ¿sabes? Y a lo mejor después conoceré el estilo de coacheo de otro coach, o sea, realmente vivirlo día a día, y la relación era buena, o sea, la relación era buena, las razones, pues, otra vez, como te digo, a lo mejor en las ligas como la NFL, es muy fácil dar razones, y todo, y aquí no estamos todavía preparados para ese tipo, hay una conferencia de prensa, y vamos a ver por qué, qué fue lo que pasó, pero lo que sí te puedo decir es que la decisión de cambiar al coach Strebel, o de correrlo, por eso decirlo, que se oye muy feo, pero la decisión no fue, no fue algo que fue por el resultado del juego de Dinos, ¿sabes? O sea, no fue de que, oye, se la jugó y perdió el juego, y no, o sea, no tiene nada que ver con eso, se cuenta que era un vaso que se estaba llenando, 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 y el juego de Dinos nada más fue, aquí es el momento, porque está la Semana Santa, porque tenemos un tiempo para ajustar, porque tenemos que meter al otro coach, y lo que sea, se dio por la parte de coacheo, y el problema con el, con el, con el que tampoco nunca se, nunca se habló nada, y es bueno hablarlo ahorita, yo creo que es la primera vez que lo hablamos en un programa, yo nunca lo había dicho tampoco, porque no me habían entrevistado así directamente sobre ese tema, también el coach veía temas administrativos, o sea, aparte de ser coach, también tenía temas administrativos, cosa que no, era, no era algo que queríamos para el equipo, nosotros creíamos que el head coach coachee, ¿sabes? Pero el coach Estrebel, así estaba el sistema antes, o sea, hay que recordar que pues nosotros compramos el equipo, o sea, se hizo una transferencia, de un mes antes, o menos, dos semanas antes que empezara la temporada, nos pasaron el, el 100% con todo el equipo, entonces, la manera de operar antes, pues el coach era head coach, y aparte era administrativo, veía temas de pagos, o sea, ahí había tenido muchos, había tenido también errores, había tenido otras cosas, entonces, digo, se van sumando, van sumando, van sumando, entonces, pues tomaron la decisión de cambiarlo, ¿no? Y al tomar la decisión de cambiarlo, pues parte de la mentalidad era también, no sé cómo explicarlo sin que se me ofenda mi coach, ¿sabes? Porque, digo, lo quiero mucho el coach, aunque se me ofenda la gente, pero, pero había como una mentalidad general de fundidor, de que, de que estamos en Monterrey, en donde están borregos, en donde está auténtico, si tenemos un head coach chilango, ¿sabes? O sea, como que, ¿por qué no tenemos un head coach de Monterrey? Entonces, nosotros como dueños de Monterrey, de Monterrey nuevos, y la gente muy, muy, sabes que la gente de Monterrey es muy así, los jugadores son muy así, como que, es como un cambio nuevo, ¿no? O sea, como un clean slate, definitivamente, se debió haber hecho antes de la temporada, o después de la temporada, lo hicieron en ese momento, porque sí realmente vieron que venía un stretch de juegos difíciles, y creían que nos íbamos a ir para abajo, en lugar de irnos para arriba, por cómo se habían dado las cosas, desde el campeonato, ¿no? O sea, desde ir contra un equipo que era 1-6, y pues prácticamente te las hizo de cuadritos el campeonato, y casi perdemos el juego, pero lo ganamos, al final de cuentas, habían pasado muchas cosas, entonces cuando analizabas juego por juego, juego por juego, pues era muy difícil, ¿no? Entonces, resumiendo, la relación con el coach Treville, tanto mía, como de Domene, como de Fabián, el otro socio, era muy buena, y yo creo que hasta él, como a mí, le vino como sorpresa, porque nadie se lo esperaba, o sea, él dice que sí sospechaba algo, pero yo creo que lo veía más por este, aparte que te digo, de administración nueva, coach de Monterrey, coach Reggio, que es lo que queríamos, sospechaba por ese lado, más yo creo que no sospechaba que fuera la mitad de la temporada, yo tampoco, verdad, tío, fue algo muy, fue algo muy brusco y muy abrupto, y como dije ahorita, pues al final acabamos, acabamos contentos, ¿no? Pero la relación sigue siendo buena, yo creo que en su momento, cuando se dio las cuentas, las cosas, el coach creo que hasta me bloqueó, y todo, y luego ya después lo busqué yo, y le dije, coach, yo no sabía esto, porque, porque yo estaba platicando con él todos los días, ¿no? Entonces, pues él imagínate que decía, este güey sabía que me iba a correr, y me veía con otra cara, ¿no? Y realmente yo me enteré un día antes de que lo corrieran, ¿sabes? O sea, yo no tuve nada que ver en el proceso, y como yo voy a todos los entrenamientos, estoy en todo eso, entonces, este, lo ya después se arreglaron, y ahorita tenemos, pues, bastante buena la relación, y espero que mi coach Estrebel le siga yendo muy bien ahí en la liga, ¿no? Oye, sí, definitivamente creo que el tema del timing fue como la mayor interrogante, ¿no? Para todos, tomando en cuenta el resultado de un año anterior, que fue el campeonato, y que si luego te ponías como a analizar en estricto sentido, como que el equipo no estaba como tan mal como para tomar una decisión así, ¿no? Al final creo que les termina resultando el cambio, creo que fue algo muy positivo el tema del pelón, y partiendo de esto yo te quería preguntar, entonces, escuchando más o menos lo que platicas, ¿tuvieron que ver los jugadores un poquito? Porque se conoce que en la LFA se sabe de más que muchas veces los jugadores también tienen mucho que ver como en estas decisiones, ¿no? Lo que empiezan a manifestar, lo que empiezan a decir, entonces, quería ver si por ahí iba ese tema, y la segunda pregunta es, ¿el pelón fue su primera opción? ¿O realmente buscaron a otras personas que les dieron como un no, y después llega el pelón que, bueno, se sabe que estaba de vacaciones en no sé dónde, y que tuvo que dejar cosas, y tuvo que venir para acá? Híjole, ambas preguntas son más para General Manager, ¿no? Para José Luis Domene, y te las puedo contestar en lo que yo sé, yo sé que... Digo, tomando en cuenta que tú tienes relación con los jugadores, ¿no? Sí, digo que no me involucré en ese proceso, o sea, digo, sí me involucré porque platicamos mucho con el General Manager, pero en la parte de los jugadores, no sé si ellos influyeron en el cambiar el coach, si me explico, o sea, no sé si ellos dijeron, ya hay momento de cambiar el coach, ya tenemos algo, pero sí te puedo decir que muchos están más contentos ahorita, ¿sabes? O sea, les gusta más la manera de coachar del coach pelón, les gusta más la manera de planear, la manera de prepararse, todo eso, están mucho más, y eso sí lo he escuchado yo de varios jugadores, ¿no? O sea, tanto de jugadores mexicanos como de jugadores extranjeros que prefieren mucho la manera de coachar del coach pelón y se sienten más a gustos en este sistema y cierto tipo de cosas, ¿no? Eso te lo digo por parte de los jugadores, por parte de lo de si fue la primera opción, tampoco, o sea, creo yo que la primera opción se fue a hablar con el coach Zamora, o sea, no sé si para que fuera head coach y coach Zamora, pero creo que de ahí viene la relación del pelón, o sea, al final de cuentas, José Luis, pues, al tomar esta decisión, él, pues, tampoco conoce el mundo del fútbol mexicano, ¿no? Mexicano, entonces, pues, pregunta, pregunta quiénes son los, a quién le recomiendan, y uno de los, uno de los, de los coaches era Roberto, no recuerdo el nombre, uno que es coach de avispones, es una leyenda que ya está grande, desde esa gran edad, y era como, pues, mételo al coach Roberto, porque pues va a ser muy, muy, muy fácil la transición, ¿no? Como medio, como parche, y, y lo que sí te puedo decir es que, la decisión fue tan abrupta, porque lo que se iba a hacer, y por eso, si tú te acuerdas cuando, cuando fue el, todo el tema, fue el coach Strebel y el coach Mercado, la decisión fue abrupta, porque iba a ser el pelón, el coordinador defensivo de fundidores, íbamos a correr al coach Mercado, íbamos a, a cambiar al coach Mercado, por decirlo, o sea, se iba a quedar Strebel, el pelón y Alfredo, ¿no? el coordinador ofensivo y defensivo, y al momento de la entrevista de, de, de José Luis con, con el pelón, salió esa opción de head coach, y creo que él dijo, no, pues, pues sí me interesa, y ahí fue donde se dio muy rápido todo ese tema, ¿no? Entonces, como que él iba a ser el nuevo coordinador defensivo, entonces, cuando dices que, que quienes eran los coaches, yo nada más sé que el coach Zamora fue, una opción para platicar con él, no sé, no sé si para head coach está muy difícil, ¿no? Pues el coach de, de, de auténticos, traértelo a media temporada, pues también está complicado, ¿no? Entonces, sé que, pero sí sé que él estuvo involucrado en este proceso, te digo que estaba este coach también de avispones, y, y, y llegó por ahí, o sea, iba a ser coordinador defensivo, y de coordinador ofensivo, de repente metemos mejor de head coach, y fue ahí donde explotó un poquito la bomba, Oye, Tank, yo te quería preguntar justamente en este tema, en el cambio de, 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 de coachó que tuvieron a mitad de temporada, yo me acuerdo que tú pusiste un tuit, no recuerdo si fuiste tú, o fue justamente, Domene, puso un tuit que estaban sorprendidos con la reacción, o que nunca me han visto como tanta reacción en medios sobre fundidores, a ti a nivel personal, esa parte como que no la esperabas para nada, o sea, sentiste que en ese momento como que hasta te diste cuenta como el crecimiento de la visibilidad que ya tenían, porque no, decían a lo mejor esto va a pasar de noche, nada más aquí entre nosotros en corto lo vamos a tomar en cuenta, o era algo que sí creían que como que iba a pegar a nivel medios, a nivel redes, de, de ese lado no sé cómo lo vivieron. Yo creo que sí fui yo, se me hace que sí suena algo que, que dije yo, de que me sorprendió que hablaran tanto de fundidores, porque, porque es como, es lo típico que cuando hay una cosa negativa todo mundo habla, pero cuando hay cosas positivas poca gente habla, la cobertura que se le dio fue, incluso gente que había estado en el equipo con nosotros y quejándose, cosas, entonces digo, yo, yo, yo también por esos temas, oye, la gente que ya estuvo involucrada en el equipo, la gente que estuvo en el pasado, pues no te sorprendas, si ya sabes cómo era todo, tanto la parte administrativa como la que acababa, lo ponían así como que, cómo corrieron al coach legendario de fundidores, o sea, digo, obviamente lo hicimos con razones justificables, o sea, no teníamos que darle una, 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 ¿cómo se llama?, una conferencia de prensa a los medios, ¿pudimos haberlo hecho? Sí, sí lo pudimos haber hecho, pero no, no había ni tiempo, ni, ni, ni recurso, ni nada para, para pensar en eso, estaba súper importante primero, primero arreglarlo, ¿no? o sea, primero, el coach, como dices, el coach estaba a vacaciones, estaba afuera, había que traerlo, y había que ordenar todo eso como para andar, estábamos como short staff, ¿no? O sea, teníamos muy poca gente como para poder hacer eso, entonces sí, fue sorprendente, eh, eh, la reacción, y, y, y ahora que lo pienso, pues un poco esperado, ¿no? O sea, sí es esperado, porque pues el coach Treville, de una familia muy importante de fútbol americano, un coach legendario, que aparte nos hizo campeones, o sea, todo le dio toda la vuelta, ¿no?, a fundidores de cierta manera, o le tocó vivir esta parte de darle toda la vuelta, entonces, sí, sí fue, sí fue personalmente algo que te digo, me sorprendió, pero ahorita lo conectas con lo que dije al principio del, del programa, pues también ves el, crecimiento de, de la cobertura de los medios, o sea, como realmente todo, todo, todo esto, cómo ha crecido, también yo el año pasado no me metí casi nada a mi Twitter, o casi no, yo creo que ni estaba involucrado, yo era, entonces realmente no puedo comparar tanto con el año pasado, no sé qué tanto ruido había en Twitter, y no teníamos tantos escándalos, por así decirlo, que esto sí fue, pues alguna, de alguna manera un escándalo importante, sí me sorprendió, y, y, y es bueno, ¿no?, porque al final de cuentas que qué bueno que, que, que hayan hablado de, de fundidores, ¿no?, pero, pero nos gustaría más que hablaran de las cosas buenas, ¿no?, pero, pero ya también hablan mucho de las cosas buenas de fundidores, entonces, ahí vamos, ¿no? Oye, Tank, híjole, que, que es afortunado que hablas, ¿no?, de que hablemos de cosas buenas, porque también queríamos tocar un tema que se nos hace muy importante para fundidores, el tema de, principalmente, qué está haciendo fundidores para competir en una plaza tan deportiva, y creo que se vio reflejado en la asistencia en los estadios, lo, podemos argumentar que de todos los equipos que gozan de tener un estadio, tipo de gran calidad, como es el de Galgos, como es el de Caudillos, como es el de otro equipo, Dinos, quizás, creo que Monterrey carecía en este sentido, precisamente por, porque, bueno, al menos nosotros tenemos la interrogante de qué puede hacer fundidores para poder meter más gente al estadio, para hacer más atractivo su producto, para hacer más atractivo la LFA para el público de Monterrey, porque lo sabemos y le pasa mucho a la gente de la Ciudad de México, en la Ciudad de México hay una baraja de opciones muy amplia de qué hacer, un domingo a mediodía, un sábado por la tarde, y creo que fundidores le pasa algo similar, ¿qué está haciendo fundidores? ¿Qué va a hacer de cara a la 2024 para solventar principalmente este tema de asistencia en los estadios? Pues sabemos que le caben unas 10 mil personas y veíamos luego gradas muy, muy vacías y eso que nada más se abría de un lado, entonces yo te pregunto, ¿qué es lo que va a hacer fundidores de cara a la 2024 para hacer esto más atractivo para el público de Monterrey? Pues mira, realmente es una pregunta que tenemos todos los socios y le hemos vivido muy de cerca, tanto yo como Fabián, que estuvimos desde el año pasado, y la mejor asistencia que me ha tocado a mí de fundidores, pues fue la semifinal contra Raptors, esa semifinal que fueron, creo que 6 mil personas, o por ahí, por ahí, 6 500, a lo mejor no sé, no sé el número exacto, pero fue cuando, pues finalmente se veía una grada llena, y luego un poquito más ahí de, de un lado, pero sí, sí es un tema que tenemos muy presente, es algo que no tengo la respuesta tal cual, o sea, de hecho lo ha platicado con uno de los socios, de que oye, necesitamos consultar con alguien que nos diga cómo hacerlo, porque ya realmente ya hemos tratado todo, y no, y no lo hemos logrado, ya la respuesta no la tenemos nosotros, pero, pero algunas de las cosas puntuales importantes, que sí, sí cabe mencionar, obviamente como dijiste, Monterrey es una plaza también, como me decía México, que hay muchos eventos, pero no podemos poner excusas, o sea, a nosotros no, no, no me gusta poner excusas de que, no, pues es que había tenis, no, pues es que había un concierto de Coldplay, no, pues a ni modo, o sea, si hay un concierto de Coldplay y hay tenis, como quiera, tenemos que conseguir a 10 mil personas que no fueron a Coldplay, que no fueron al tenis para llenarlo, o de perdido meter 7 mil, 8 mil personas, ¿no? Entonces, este, si es algo que traemos muy, muy en la mente los, el grupo de socios, otra vez, tocando el tema de, de, de la sociedad nueva, pues, nosotros vamos a suponer, vamos a, vamos a poner como, como grupo de socios nuevos, ¿no? Porque no tenemos así un, 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 un nombre, ¿no? El grupo de socios, pero el grupo de socios nuevos empezó en marzo de 2023, ¿no? Entonces, pues en marzo de 2024 será a lo mejor un año completo de haber trabajado como socios, y si queremos tener esa respuesta de, de cómo lo vamos a hacer, en, en lo personal, a mí me tocó vivir, yo ese, ese semifinal de Raptors se hizo un esfuerzo grandísimo, yo me aventé en ese entonces, no tuiteaba, si no hubiera estado ahí toda la evidencia, pero yo me aventé una gira por todo Monterrey, manejando, lo documenté todo en Instagram, fui como a unas 17 empresas a regalar boletos, ya las empresas más grandes, y eso de cierta manera ayudó, ¿no? O sea, muchas empresas, pero no es la solución, y, y no vamos a hacerlo, nada más simplemente es algo que nos, que nos dimos cuenta que funcionaba, ¿no? Y va, y es una de las estrategias, a mí no me gusta mucho regalar boletos, prefiero que paguen 20 pesos por el boleto, pero que paguen, porque cuando regalas boletos, pues puedes regalar 5 mil boletos y van 100 personas, ¿no? O sea, porque pues lograr lo regalado, es bien fácil no ir, prefiero cuando pagas, entonces, este, si tenemos esa, esa incertidumbre, te digo, una de las cosas que va a pasar, que creo yo que va a ayudar mucho, es que teníamos muy mala relación como, como equipo otra vez, no como socios, sino como equipo fundidores, tenía muy mala relación con la liga de niños, con la liga infantil, con la MFL, el presidente que estaba, que ya no estaba, o que ya salió, tenía muy mala relación con fundidores, o muy mal sabor de agua con fundidores, por el pasado, y el presidente entrante es súper amigo de nosotros, súper amigo de los socios, entonces yo creo que él va a ayudar mucho, porque, pues a final de cuentas, ahí tienes una base de 50 mil personas, que puedes llevar a tus juegos, y que, oye, quieren que lo hagamos en domingo, quieren que lo hagamos en, porque ya lo hicimos, ya hicimos juegos en jueves, ya hicimos juegos en viernes, ya hicimos juegos en domingo, sábado está bien complicado, porque, pues ahí sí el fútbol, pues sí el rayado, sí tigres en ti, y el estadio también es complicado, pero, pero creo que yo, yo creo que esta relación va a mejorar, y debe mejorar la asistencia, si tenemos, como dices, tenemos un producto muy bueno, y tenemos un equipo muy bueno, y es algo que necesitamos, sí o sí, estar metiendo 8 mil, 10 mil personas, yo sí espero que en el 2024, la meta como mínimo, sean 6 mil personas, o sea, el mínimo, el coger, tiene que ser 6 mil personas, ¿cómo le vamos a hacer? Ahorita, ahorita en junio, no tengo la respuesta, pero sí es un tema, que espero que vayamos a lograr. Oye, oye, yo nada más, tengo una pregunta, en relación a esto, porque, a ver, es bien sabido, tiene una de las ofensivas, más explosivas, de la liga, es decir, hay show, hay algo que ver, o sea, hay algo que ofrecer, cuando tú, cuando tú vas al estadio, a ver a estos jugadores, no te vas a aburrir, y si me explico, estás viendo a un Epler, que, no probablemente, es el mejor, coreback de la liga, tienes a un Justice, a un Auger, a un McAllister, del lado defensivo, tienes también muy buenas piezas, es decir, hay un producto muy bueno, para ver y presenciar, cuando vas al estadio, de los borreos, a ver un partido de los fundidores, pero, ¿qué hay más allá? ¿Qué hay detrás? Es decir, desde tu llegada al estadio, que también pueda ser atractivo a la gente, yo nunca he tenido la oportunidad, de ir a un juego de fundidores, más que a jugar, entonces, no sé cómo sea esa experiencia, para la gente, no sé, desde que te levantas, desde que llegas al estadio, qué hay, qué hay que comer, qué hay de interacción, ¿sí me explico? Todo esto que construye, a un espectáculo, que lo vemos en la NFL, tal vez te pueda tocar ver un juego, muy chafa, pero todo lo que vives alrededor del estadio, todo lo que puedes comprar, o sea, todo esto que realmente es, es lo que construye, como un verdadero espectáculo, para que la gente, se tome el tiempo, de ir un domingo, al juego de fundidores, ¿sí me explico? Sí, sí ha mejorado, otra vez, tomando el ejemplo, de cómo creció la LFA, del 2022 al 2023, el estadio de fundidores, fue exactamente lo mismo, en el 2022, teníamos bien poquitas cosas, teníamos la gente, que nos cubría el estadio, pues era, era muy, 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 muy pobre su trabajo, por así decirlo, porque, porque no eran gente experta, en, en, en juegos, y en el 2023, metimos ya a unos, a unos que organizan, festivales, o sea, que organizan festivales, del de la cerveza, y el festival irlandés, y el festival de los, de los food trucks, y todo, y entonces ellos ya administraron el estadio, y empezó a haber mejor, mejor puestos de comida, mejor distribución, mejor, era bien importante, en el 2022, tuvimos muchas, muchas filas, así filas larguísimas, para comprar una, una coca, porque aparte no había cerveza, ya se pudo vender cerveza este año, entonces, también el tema de la cerveza, es, es algo que, que cambió, este año ya hubo más, como dices, ya hubo un poquito más, una tienda física, muy buena, que tuvimos ahí, un proveedor que nos hizo, pues gorras, y camisas, y suaderes, entonces la experiencia del estadio, si mejoró del 2022 al 2023, yo espero un brinco mucho más grande, del 2024, otra vez, por lo que te digo, de los dueños, que pues prácticamente nos agarraron, en curva, el problema con el estadio, que si es algo que, que afecta, porque a mí me ha tocado, todos los juegos, que yo estoy en fundidores, yo no me pierdo un juego local, obviamente, de fundidores, contó y que no vivo en Monterrey, y vivo en Houston, verdad, pero, pero no me pierdo un juego local, y en todos los juegos, me he topado amigos, y siempre la respuesta de los amigos es, oye Tank, no sabía que existía esto en Monterrey, está fregón, y luego no lo vuelves a ver el siguiente juego, ¿no? ¿Sabes? O sea, o sea, no regresan, güey, y entonces, dices, oye, ¿por qué no regresa? ¿Por qué realmente está, o sea, está con sus hijos, y me decía, he tenido todo tipo de mensajes, gente que me dijo, Tank, de estar en mi casa viendo Netflix con mis hijos, aquí, mis hijos divertidos, y los jugadores, y les avientan cosas, y los saludan, y todo, porque aparte la experiencia de los jugadores, ahí en el estadio es muy cercana, ¿no? Cosa que, o sea, la NFL nunca vas a ver, nunca te va a voltear a ver un jugador, ¿no? En esta parte es tan lejísimo, ¿no? Entonces, la experiencia es buenísima, y no regresan, entonces, es lo que digo, que es esa parte que no tenemos la respuesta, ¿y por qué no regresa la gente? Sí tenemos algunas cosas, o sea, el estadio al no ser nuestro, o sea, al ser del TEC, pues, batallamos, por ejemplo, en el estacionamiento, por ejemplo, o sea, hay muy poco estacionamiento, muy poco estacionamiento, el TEC tiene un estacionamiento de cuatro pisos enfrente del estadio, que no nos lo prestan, o sea, lo cierran, y es un domingo, y el domingo está cerrado el TEC, entonces, tratamos de negociar toda esta temporada, no se pudo, o sea, la relación con el TEC está delgadita, o sea, en un hilo delgado, y nosotros jugamos en el TEC, porque realmente el estadio es muy bueno, los lockers son muy buenos, la vista es increíble, la cancha es buenísima, todo está buenísimo, pero sí tenemos una relación bien inestable con ellos, no quisiéramos que fuera así, pero, pero, pues, es parte de ese tipo de cosas, nos dan muy poquito estacionamiento, o sea, nosotros queríamos hacer, pues, el tailgating como lo hacen allá en Chihuahua, no hay dónde, o sea, no hay espacios, no hay nada, no te dejan meter food trucks a ningún lado, no puedes hacer nada, entonces, te limitan mucho, ¿no? Entonces, tenemos esa, pues, incertidumbre de, no sé, por decirte, si dijéramos, oye, bueno, pues, no, vamos a cambiarnos del estadio Buenorte al estadio MFL, que es muchísimo más abajo que el estadio Buenorte, pero a lo mejor podemos hacer más cosas, pues puede ser, pero el estadio MFL está medio ahí embroncado con que ahí quieren hacer el nuevo estadio Los Tigres, entonces, igual, y ni siquiera, pues, ¿para qué nos cambiamos ahí si no lo van a tumbar? Entonces, ahorita realmente sí está complicado, y pues, ese es el estadio Buenorte o el estadio Buenorte, ¿no? O sea, la experiencia en sí está buena, o sea, la experiencia, digo, 2023 fue mucho mejor que la experiencia de 2022, tanto para afuera del campo, como obviamente el juego, como dices, de las piezas ofensivas y defensivas, pero, pero para mí es muy importante que la experiencia en el estadio sea muy buena, y la experiencia en el estadio este año, sí mejoró, haz de cuenta que si el año pasado la experiencia era un 5, este año la experiencia es un 7, pero todavía no es un 10, o sea, no me tocó a mí ir al juego de caudillos, pero me imagino que son unos, una experiencia por, por como veo todo súper padre, ¿no? O sea, y la previa y la después, me ha tocado ir a juegos en Saltillo y meten un grupo en vivo y banda, nosotros tuvimos un grupo en vivo, un juego, pero otra vez complicadísimo el tequi, multas, y no puedes meter a esto, y no puedes meter al otro, entonces, es muy difícil, ¿no? O sea, es muy difícil porque como no controlamos el estadio, no podemos hacer muchas cosas, entonces, sí queremos, pero no podemos, y otra vez, pues andamos viendo, estamos viendo a ver qué viene, probablemente yo quiero pensar que sí vamos a jugar ahí en el 2024, entonces, pues hay que tratar de, pues limar las perezas y hacer mejores relaciones con ellos para que nos dejen más cosas, ¿no? Pero en general ahorita la experiencia sigue mejorando, la experiencia sigue mejorando, pero sí nos falta todavía. Oye, y digo, una parte obviamente es todo esto, todo lo operativo, que en este podcast creo que le hemos puesto mucho énfasis, no solo en fundidores, en otros, en otras franquicias también, yo lo que te quería preguntar, creo que también justamente por lo que mencionabas de la plaza de Monterrey, ¿no? Cómo es una plaza que se identifica mucho con lo regio, con lo local, creo que fundidores tiene un reto en el aspecto de que muchos de sus jugadores, o sea, Epler, Batiste, Justice, o sea, tienen muchas figuras extranjeras, pero no tiene como digamos estos jugadores regiomontanos, como nos puede tener Caudillos, como nos puede tener incluso Vinos, que son jugadores que la gente ya conoce, ¿no? por su pasado en Auténticos Tigres, en Borregos Monterrey, no sé tú cómo veas esa parte, o sea, ese reto para ustedes, cómo, cómo, no sé si es algo que comentan entre ustedes, de que tienen que retener ese talento de las escuelas, de Auténticos y de Borregos, para que se quede ahí en Monterrey, como que les ayude también en esta parte, como de crear identidad con la ciudad, platícanos si es algo que tienen ustedes en el radar, si es algo que han platicado entre ustedes, cómo van en ese tema. Sí, pues de hecho, de hecho eso sí está, sí está directamente relacionado con el cambio de coach, o sea, el cambio de cocheo, el cambio, el cambio de meter al pelón, y meter a un coach de Auténticos Tigres, pues fue, fue, era algo que queríamos, porque precisamente pasaba eso, o sea, nosotros, directamente o indirectamente, porque te digo, también nos agarran como novatos, o como nuevos, cuando entramos el año pasado, y, y no teníamos control del equipo, y todo, si había ese tema, detrás de, de, digamos que de alguna manera, del, del, del equipo, de que mucha gente no quería jugar para el dueño anterior, no quería estar involucrado, había tenido malas experiencias, había gente, como dices, que estaban, que estaban en caudillos en otro equipo, como Tavos, que ya habían jugado en fundidores, y, y realmente no querían volver a fundidores, yo no tengo la respuesta, no sé si por el coach Strebel, no sé si por el dueño anterior, no sé si por algún tema de esos, pero sí sé, que, si mantenemos al coach pelón, o a otro coach regio, de aquí en adelante, eso va a cambiar, y eso tiene que cambiar, y eso queremos que cambie, o sea, si es algo que, que sí nos gustaría tener, como dices, mantener esos, esos jugadores regios, que pues son importantes, mientras se pueda, verdad, porque también obviamente, pues están los drafts, y está la agencia libre, están los trades, y lo que quieras, pero mientras podamos, sí, sí, sí nos gustaría todo ese tema, por ejemplo, ahorita hablamos de Pachi, pues, pues, la mamá de Pachi nos ha comentado, es que yo siempre he sido fan de fundidores, yo quería que Pachi jugara en fundidores, pues se logró, y puede jugar en fundidores, no, pero pues Pachi también jugó en caudillos, allá en la, en la, en la otra liga, ¿no? Entonces, este, sí pudimos, pues tener a Pachi, que, que, que era, que era una parte importante ahí del equipo, y, y hemos tenido muy buenos, muy buenos jugadores, tanto de, de, de borregos como auténticos, más, más, mucho más auténticos que borregos, pero, pues, sí queremos, sí, sí, sí es importante para nosotros mantener esa identidad regio montana, y creemos que, que, que empieza desde ahí, desde, desde el head coach, ¿no? O sea, desde, desde el coacheo y desde los dueños, porque otra vez, hablando de temas de chilangos regios, pues, pues el head coach era chilango y el dueño era chilango, ¿verdad? O sea, entonces, no estoy diciendo que esa era la razón, pero, pero sí afecta, o sea, sí afecta, realmente, realmente afecta, no tanto porque no quiera yo trabajar para un chilango, ¿no? Eso no creo que esa es la mentalidad, simplemente la mentalidad es el, el, la manera de trabajar, la manera de comunicar, muchas cosas son diferentes, ¿no? O sea, están los regios muy acostumbrados a trabajar con regios, y creo que eso, eso, pues va a ayudar en un futuro, si es una mentalidad que, que, que tenemos, y, y digo, aprovechando, pues para contar, para contarles ahí los que, lo que les había dicho yo en la, en la, en el, en el Twitter que les iba a decir del, del MVP, ¿no? Del, del MVP del juego. Tavo, el año pasado, en el 2022, cuando, cuando empezamos la temporada, se, vamos a jugar a Dinos, el primer partido ese que fue en overtime en Dinos, y teníamos a Hermes Mideles de linebackers, y se lesionó en el primer partido, no, no sé exactamente qué se pasó, creo que se rompió la mano, que se rompió unos dedos, no me acuerdo exactamente qué pasó, pero Hermes, pues era un jugador que iba a ser un jugador muy importante en la temporada, y en el primer juego, pum, para afuera, y el coach, y el coach Estrebel me habló, y le digo, ¿qué onda coach? ¿qué vamos a usted ahí? Y me dijo, no, pues háblale a Tavo, me dijo, háblale a Tavo, y sabía que yo, pues me llevaba con Tavo, más o menos, ¿verdad? O sea, por ahí, por, por el blog, y por Instagram, entonces le mandé un mensaje a Tavo, y le digo, ¿qué onda Tavo? Oye, me está diciendo el coach Estrebel, que si quieres jugar en fundidores, y que ahí tenemos una oportunidad, y todo, y me contestó, ya estoy en parrilleros, compadre, muchas gracias, y así, ahí quedó todo, ¿no? O sea, no hubo ni oportunidad, te digo, o sea, era, era un tema como que, yo decía, o sea, me da risa, porque ahora es el MVP, quedó campeón, pero yo antes lo veía, y le digo, pues te fuiste parrilleros, pero acá hubiera sido campeón, y estaba así como la madridilla, ¿no? Ahí el chiste con el Tavo, pero ahora ya no puedo, porque ahora ya quedó campeón, y aparte es MVP, ¿no? Pero, pero sí estaba ese, ese tema como de, ni siquiera se abrió la posibilidad, ¿sabes? O sea, en ese entonces, parrilleros no estaba jugando, o sea, no estaba, la FAM no había empezado, o sea, este era el primer juego de nosotros, faltaba, no sé, dos meses para que empezara, para que empezara la FAM, ¿no? Y no lo pudimos, no lo pudimos traer, o sea, y lo chistoso, pues es qué hubiera pasado, ¿no? O sea, qué hubiera pasado si Tavo hubiera venido con esas temporadas, hubiera sido campeón, no hubiera sido campeón, no hubiera estado Kichi, no hubiera estado Kichi, muchas cosas cambian, ¿no? Pero, pero al final de cuentas, pues es una historia que, que nos da un poco así como de, como de risa del hubiera, ¿no? De qué hubiera pasado. Definitivamente, haber tenido, haber tenido Tavo en el equipo, pues hubiera sido una, una buena mejoría, este, y si es algo que, que queremos tener en mente. Mejía también estuvo, también estuvo, esta temporada, Mejía estuvo en el radar, la, la de Mejía está un poquito más, más chistosa, porque, porque a mí Estrebel me dijo, ya tenemos a Fernando Mejía, ¿sabes? O sea, a mí Estrebel me dijo, ya Fernando Mejía va a jugar con nosotros, al principio de la temporada de este 2023, ¿verdad? Yo no sé que, no, no, no sé, digo, a lo mejor pueden hablar con Mejía, y a lo mejor Mejía va a decir otra cosa, pero en ese entonces a mí Estrebel me dijo, ya tenemos a Fernando Mejía, y no sé si se acuerdan, pero acá en las redes estábamos presentando a todos los jugadores como superhéroes y ese tema, ¿no? Pero antes de presentar a los jugadores como superhéroes, estábamos presentándolos de diferentes formas, y teníamos el gráfico de Mejía, en algún lado lo tengo, lo perdí, la verdad, pero iba a ser como Showtime, la marca Showtime de HBO, Cinemax, había un anuncio de Showtime, y decía Showtime Mejía, pero con el logo de Showtime, y ya estaba hecho todo, y ya lo íbamos a presentar, y de repente el siguiente día, pum, apareció un caudillo, es Mejía y yo, coach, no que ya estaba Mejía en fundidores, o sea, de plano, o sea, digo, realmente ese tema de cómo se acabó la otra liga, y empezaron a firmar jugadores, pues estuvo muy acelerado, ¿no? Y se dio muy rápido, pero en ese entonces, yo estaba viendo los mensajes con Estrebel, Estrebel quería carrete, quería Mejía, quería varios de los que acabaron allá en caudillos, creo que a Tavo también, o sea, quería varios, y al final no pudimos, no pudimos mantener a nadie, ¿no? El cómo se han dado las cosas, pues bueno, yo te digo, no estoy en esa parte operativa, al final pues todos se fueron para allá, ¿verdad? O sea, no sé si es por la relación que ya tenían ahí con, con el, con Jorge Guinta, el dueño de, de caudillos, o no sé cómo estuvo el tema, pero, pero al final de cuentas también, Mejía en teoría iba a ser fundidor en 2023, y tampoco, tampoco estuvo en el equipo, ¿no? Entonces, con el nuevo head coach si pueda darse. Oye, ¿y qué pasa con Martín Maldonado? ¿Por qué no juega esta temporada? Porque parecía ser que iba a ser como de estas piezas regiomontanas. Es, es una de las grandes, es una de las grandes incógnitas. El, el, el buen Kichi tuvo una, tuvo un año complicado, ¿no? O sea, después de que quedó MVP y ganó, ganó el tazón con nosotros, su papá se murió tantito antes de la temporada, o sea, falleció el papá, no sé, dos semanas antes de la temporada, no supe muchos detalles, a mí me dijo un amigo, se murió el papá de Kichi, yo, ¿cómo que se murió? Yo, lo había conocido el señor, era súper divertido el papá de Kichi, siempre estaban las porras, y siempre andaban a todos lados, luego me enteré que, que, que en Borregos también lo seguía a todos lados, y era una súper insignia, ¿no? El señor de, de, de prácticamente el mundo del fútbol americano de Monterrey. Entonces, yo creo que eso, digo, sin hablar por él, ¿verdad? Yo creo que eso le, le, le pesó mucho, ¿no? O sea, yo creo que él sí le pesó mucho, en el primer partido de fundidores, tuvimos un, un homenaje al, al, al papá de Kichi, le guardamos una silla especial, y le pusimos una camisa amarilla, para que ahí estaba bien, y Kichi estaba al lado, estaba solo su familia, hicimos un minuto de silencio y todo, y, y, y nunca, y nunca llegó, o sea, realmente todas las semanas era coach, iba a jugar Kichi, iba a jugar Kichi, y con Estrebel, y luego se acabó, cuando se cambió Estrebel, y yo le decía al coach, pero no hay coach, Kichi, ¿qué onda? No, si estoy hablando con él, estoy hablando con él, y pues que no está en forma, y que no quiere regresar, y que no regresar, y nunca, o sea, nunca regresó, o sea, nunca regresó, siempre estuvieron tanto el Estrebel, como el coach Pelón, como José Luis Domén, y de alguna manera, hablando con él, pero no sé, o sea, realmente no sé qué pasó, nada más simplemente supe que, todo el tiempo lo estuvieron tratando de convencer, de que viniera, y pues no, no jugó, yo lo entiendo, te digo, o sea, el tema, si su papá siempre estuvo con él ahí, en todos los partidos, y era su roca, su pie, era lo que tú quieras, pues ahora sí que lo entiendo, si no quiso volver a jugar, o sea, definitivamente puede ser que le haya pesado mucho, te digo, no quisiera hablar yo por él, pero creo que sí afecta, o sea, sí afectó, y luego aparte, pues iba a ser papá, creo que ya nació, su hijo ya nació, entonces, pues cambió mucho su año, o sea, fue un año muy, 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 de muchos cambios en su vida, en su vida personal, y pues ahí sí que, no lo tuvimos, me hubiera encantado verlo en el 2023, con este equipo, con esta defensa, y bueno, pues esperemos que, en el 2024 se anime, ¿no? Ojalá, 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 porque es una pieza supremamente importante, ahí para, para la defensa de, de fundidores, y lo que puede hacer con el coach, perdón, pues es algo bastante interesante, yo voy a regresar un poquito ahí a, a unos cuantos temas operativos, son, me parece que son tres, este, socios, ahí en, en fundidores, pues obviamente los tres, me imagino que son, son empresarios, y tienen súper, súper en mente el tema de, de la rentabilidad, hablábamos con Jaime, en el episodio pasado sobre, sobre cuándo espera él, o más bien, reformulo, sobre cómo los equipos aún no, aún no son rentables, entonces obviamente me imagino que la plática que tienen ustedes es alcanzar la rentabilidad, alcanzar la rentabilidad, necesitamos, o al menos breakeven, ¿no? ¿Cuándo esperan ustedes? ¿Tienen algún, como algún deadline? Este, como, hey, yo espero en cinco años, al menos, no perder X, o llegar a, a, a breakeven, o, no sé, Híjole, es una pregunta muy difícil, porque conforme, conforme avanza la liga, se va poniendo más cara, ¿no? O sea, obviamente, esta temporada fue más cara que la temporada año pasado, ¿no? Porque, pues, nada más los extranjeros suben de 10 a 12, este, todos los equipos eran extranjeros, cosa que el año pasado no había tanto, entonces, eso, pues, quieras que no sube, los sueldos suben, porque también, pues, caudillos y otros equipos que estaban pagando muy bien, pues, oye, pues, se pasa la voz, Y todos quieren más sueldos, entonces, está complicado saber exactamente, pero, pero, pues, el objetivo, creo yo personal mío, como tanto, como de los, de los, de los demás socios, pues, yo quiero, si yo quisiera pensar que no más de tres años, ¿verdad? O sea, a lo mejor cinco años sería, sería, sería ya el tope, ¿no? El máximo, pero la verdad es que no está tan difícil, ¿eh? Y no, y no voy a, no voy a hablar de, no voy a hablar de más, del sentido de, 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 de que, de que sea fácil, este, salir, salir tablas, pero mira, los números son bien fáciles, si llenamos el estadio, y son cinco juegos de local, son diez mil personas por partido, son cincuenta mil personas, y a cien pesos el boleto, pues, son cinco millones de pesos, ahí nada más de, de entrada, ¿no? O sea, digo, obviamente te cuesta el costo operativo y todo, pero, está hablando de cinco millones de pesos, más lo que consuman, ¿no? O sea, más los esquilmos, más las chevas, más todo, entonces, sí teníamos el cálculo de que si nosotros llenáramos el estadio, todas las temporadas, sería mucho más cercano a salir break even, al, estás hablando nada más de los ingresos del estadio, ahora falta el ingreso de los patrocinadores, el, el, el brinco que dimos del año pasado a este año de patrocinadores, fue abismal, otra vez, sí, tío, porque fue parte de los nuevos socios, en parte de la nueva administración, en parte de cómo hicimos las cosas diferentes, y en parte de cómo se trabajó más gente, todo, cualquier, cualquier cosa que quieras poner, ¿no? Pero, el ya meter a Tim Hortons, el meter al gobierno de Monterrey, el meter al gobierno de Nuevo León, ese tipo de cosas sumados con, con el estadio lleno, en un año lo tienes, el break even, no menos, lo que pasa es que no lo hemos logrado, esa es, esa es la desesperación de nosotros, literalmente, con el puro estadio lleno, vendiendo cerveza, y vendiendo comida, y vendiendo todo, olvídate, los patrocinadores, casi, casi, no vas a salvar a quien, pero estás bastante, bastante parejo, ¿no? Si le metes el, el, el apoyo a los patrocinadores, sale, el tema es hacerlo en conjunto, es parte de los objetivos, quisiéramos pensar que, quisiéramos pensar que el, el 2024 lo logramos, pero si no, el 2025, si es una meta, pues que se busca, obviamente, sabemos que, te digo, van a aumentar los, los costos, y queremos tener, mayor, mayor apoyo, los patrocinadores, es bien importante, nos pasó mucho, y yo que veo mucho la parte comercial, desde el año pasado, hasta este año, nos pasa mucho, oye, vas con cualquier empresa, CEMEX, no, no sé, no, y oye, este, pues queremos que CEMEX esté en fundidores, y la respuesta que te dicen, que es fundidores, o sea, ¿sabes? Y nosotros, ¿cómo, güey? Somos los campeones, Shalton Eppler, MVP, pero pues ellos están en otro mundo, ¿no sabes? dueño de panorámicos en Monterrey, panorámicos físicos y digitales, tiene 50, 60 pantallas por todo Monterrey, y todo el santo día, sale fundidores, anuncios, promociones, fotos, lo que quieras, en sus panorámicos, que están en muy buenas plazas, en muy buenos lugares, y aún así, no logras el reconocimiento de la marca, O sea, el reconocimiento de la marca fundidores, pues realmente nos va a tardar 5 años, yo creo, que nos vamos a tardar, ya de este año al año pasado, sí, mucha gente empezaba a reconocer, pero a mí me pasó el año pasado, oye, mi hijo se tomó una foto, con el core back de fundidores, y me enseñaba una foto, y era su hijo con Jeremy Johnson, de parrilleros, ¿no? O sea, en naranja, así, o sea, vestido en naranja, baile, güey, ¿cómo? Son los fundidores, ¿sabes? O sea, a ese grado nos pasaba el año pasado, ya este año no pasó eso, y ahora sí que se empieza a mejorar, pero sí el break even, pues va de la mano de la asistencia del estadio, que obviamente ya lo comentamos aquí, pues que ha estado muy baja, y tuvimos juegos de muy poca asistencia, incluyendo el de Querétaro, pero el de Querétaro fue una anomalía, porque estaba como a tres grados Monterrey, y me estaba muriendo de frío, y yo ese juego fui con toda mi familia, y mi familia se fue al medio tiempo, o sea, literalmente estuvo muy gacho ese juego, en tema de climas, y estabas al aire, estaba espantoso, y tuvimos juegos de buena asistencia, pero un juego de seis mil, siete mil para arriba, uff, olvídate, la temporada es pura gozadera, ¿no? Y lo más importante, los patrocinios, sí podemos meter patrocinadores, como te digo, Cemex, o Tim Hortons, que fue patrocinador, o cualquier otra marca, pero el gobierno es bien importante, y nosotros, la relación de fundidores con gobierno, pues está muy complicada, o sea, está muy complicada, en el decir, Samuel, nuestro gobernador, conoce muy bien fundidores, él tiene camisas de fundidores, desde antes de que entrábamos nosotros, él cuando era senador, lo invitaron una vez, y unos hicieron, creo que fueron jugadores de fundidores, a hacer una campaña con él, o sea, conoce muy bien fundidores, ¿no? Y él es súper apasionado de Tigres, y va a todos los partidos de Tigres, y no hemos logrado, ni que vaya a un juego de fundidores, ni que mencione fundidores, ni que hable de fundidores, entonces el apoyo del gobierno, es muy importante, y no lo hemos logrado, y tenemos, hazle cuenta, siempre digo yo, porque alguien me habla, alguien, oye, ¿cómo te ayudo para el gobierno? Le digo, y tenemos todo como pulpos, y así todos los tentáculos, llegando a Samuel, por todos lados, por todos lados, y literal no hemos logrado, entonces, realmente es un paso muy importante, que tenemos que dar en este, entre 2023 y 2024, mejorar la relación con el gobierno de Nuevo León, y que Samuel y compañía, nos apoyen, porque ellos tienen, realmente en sus manos, la manera de, así en un, en tres patadas, no van a llenar, por la presencia, si tenemos ahorita, ya mucho apoyo, de turismo de Nuevo León, o sea, y ahorita, se cuenta, en todo lo que se promociona, de turismo de Nuevo León, ya sale fundidores, hubo un evento, en la Ciudad de México, en donde había todo lo atractivo, de Nuevo León, y estaba un maniquí, con un jersey de rayados, un jersey de tigres, un jersey de fuerza regia, un jersey de sultanes, y un jersey de fundidores, o sea, ya está involucrado ahí, turismo ya está, turismo es patrocinador de nosotros, pero el apoyo, por ejemplo, Dinos tiene mucho apoyo, el gobierno de Coahuila, este, Raptors, no sé si tenga apoyo, o sea, varios de los equipos, no tienen ya apoyo de los gobiernos, y eso te ayuda mucho, o sea, te ayuda ciertamente mucho, entonces, si logramos, ese apoyo del gobierno de Nuevo León, que incluso ya tenemos mucho apoyo, del gobierno de Monterrey, Colosio, el alcalde de Monterrey, iba a ir a un partido, y al final canceló, por no me acuerdo qué razón, pero iba a ir a un partido, el alcalde de San Pedro, fue a un partido, o sea, los municipios ya conocen bien fundidores, y ya están apoyando, necesitamos el apoyo del estado, si el estado nos apoya, yo creo que es una, o sea, es literalmente, es un círculo, el estadio nos apoya, llenamos el estadio, ya sale, entonces, el break even que tenemos, como meta, yo te digo, tres años, ya es 2025, 2026, por ahí. Oye, oye, Tank, en el mismo sentido, caminando sobre la misma línea, ahorita que estás hablando, a los patrocinadores, tema Rayo Negro, quisiera empezar diciendo que, creo que fue una, una gran elección, una gran palomita, para el equipo de fundadores, en todos los sentidos, empezando por los uniformes, yo he tenido, o sea, en lo vistoso, y en la calidad, yo he tenido la oportunidad, de portar ahí, los uniformes de Rayo Negro, y son una chulada, y bueno, a esto súmale, pues toda la calidad, de todo el marketing, y publicidad que hacen, en términos generales, no creo que, o sea, las imágenes, los anuncios estos, que hicieron Epler, y creo que estaba ahí, este, Sillier, McAllister, Sillier, y de Charter, están, están muchos escalones, por encima de lo que hacen, los demás equipos, la realidad, que, que, cuáles son los alcances, de Rayo Negro, en fundidores, es decir, es simplemente, un patrocinador, de uniformes, y de todo ese tema, de publicidad, le entran con lana, tienen un contrato, como multianual, con ellos, en tema de uniformes, y también, el tema de esto, de que son gentes chilangas, tú mencionabas, hace rato, que el tema de regios, y chilangos, no, pero, a ver, Rayo Negro, es 100% gente chilanga, y gente pesada, porque a mí me ha tocado, o sea, vivirlo, es gente, que le gusta el fútbol americano, y que realmente, le están apostando, muy fuerte, a todo este tema, entonces, ¿cómo está en términos generales, este panorama, con Rayo Negro? Fíjate que Rayo Negro, fue una experiencia, bien interesante, porque como dices, digo, gente chilanga, gente guadalajara, o gente donde sea, a mí no me importa, con qué hagan las cosas bien, o sea, yo realmente, eso es más bien, una mentalidad, que será, el fútbol americano, y más acá, en ese tema, de auténticos, y borregos, pero realmente, Rayo Negro, yo, se me hace muy impresionante, porque ellos, finalmente, cuando toda la relación, que hicimos, al principio de la temporada, cuando estábamos desarrollando, toda la marca, y las campañas, todos, son como una agencia, de marketing, o sea, ellos literalmente, es como que su core, su fuerte, es la agencia de marketing, que sabe hacer los videos, y sabe producir, el marketing brutal, y aparte, tiene el contacto, de los proveedores, de los uniformes, de la maquila, y todo, pero si es algo que, pues como dices, nos arriesgamos, en su momento, de hecho, creo que el coach Estrebel, estuvo de alguna manera, involucrado, o sea, creo que él, él recomendó Rayo Negro, porque en Cancún, usaban, no sé qué, los uniformes, los chavitos, algo así, por ahí, por ahí creo que llegó la relación, de Estrebel, y luego, donde José Luis Nostro, y en el manager, ya se metió directamente, con ellos, y negociaron, y todo, si se hizo un contrato, con Rayo Negro, y creo que si había un tema, de, o sea, Rayo Negro era patrocinador, literal, de fundidores, o sea, traíamos un tema, de todos los juegos, había que subir historias, de Rayo Negro, y había, ya traíamos como un copy, ¿no?, de lo que teníamos que hacer, tenía que haber presencia de Rayo Negro, en las canchas, y todo, sí fue un, sí fue un patrocinador, y tuvimos, pues, digamos que, que mixto, el sentimiento, ¿no?, por la parte de los uniformes, y por la parte del marketing, felices, ¿no?, o sea, nos encantó todo este tema, de los colores, todo el tema, de las combinaciones, todo el tema, de cómo lo presentaron, como dices, y cuando fuimos a Fundidora, hicimos todos esos videos, y todo eso, espectacular, toda la parte de marketing, que a mí me encanta mucho el marketing, espectacular, la parte operativa, ahí fue donde se empezó a complicar, ¿no?, o sea, a Epler se le rompió un jersey, no sé cuál es el juego de cabellos, ¿no?, roto todo el jersey, oye, ¿les mandaste pedir otro jersey? No, sí, te lo tengo en un mes, ¿cómo? Tengo un juego de la siguiente semana, ¿verdad?, ¿cómo te lo tienes en un mes? Entonces, tienen todo ese tema, como de, como de ser como muy pequeños, en esa parte, o sea, a final de cuentas, un proveedor de jerseys, pues, a lo mejor mucho más grande, sea en Estados Unidos, o sea, aquí en México, pero, pues, a lo mejor te pides un jersey, te lo mandan, ¿no?, y tuvimos el tema también con los jerseys de fans, o sea, nosotros queríamos vender jerseys, pero pues queremos vender jerseys de rayo negro, ¿verdad?, no queremos vender jerseys hechos por un proveedor en Monterrey, ¿no?, entonces, nunca nos entregaron, o sea, nunca nos entregaron ni se podía, la entrega de jerseys fue, primero nos entregaron el gris, luego nos entregaron la siguiente semana el blanco, la siguiente semana nos entregaron el amarillo, o sea, ni siquiera fue todo desde francazo, porque la producción no les daba, así me explico, o sea, yo no conozco la empresa personalmente, o sea, yo no sé qué tanta capacidad tengan o no, pero sí sé que en nuestra administración tuvieron una relación complicada, no voy a decir mala, pero relación complicada, el tema de esto que te digo, que se rompían los jerseys y queríamos nuevos y no se podían, y queríamos jerseys nuevos para los jugadores que venían, y no había, o sea, todo ese tipo de cosas, la tela de los uniformes grises, nada más había un cierto tipo de tela, entonces no podías ser nuevas, entonces, como que la capacidad no la tienen, pero la intención la tienen, muy buena, ¿sabes cómo? no sé si explicarme, yo por mí que toda la liga fuera rayo negro, o sea, hacer unos uniformes hermosos, y no nada más digo los defundidores, digo todos los que tienen, como dices tú, la indumentaria, las cosas que traen acá en la cabeza, la calidad, todo lo que se pone, o sea, todas las muñequeras, todo estaba bruto, y muy buenos para producir todo este tipo de campañas, y esos que hicieron así, de los chavos en la playa, y yo pues lo seguía, por todos lados, entonces, creo que para el próximo año, sin hablar ni más ni menos, creo que se busca que más equipos usen rayo negro, se está buscando que nosotros les ayudemos por esa parte, para que más equipos traigan rayo negro, y ellos por su parte, pues que nos faciliten este tipo de cosas, porque si a mí todo el mundo, todos los días, todas las semanas, hoy tan donde compro un jersey de fundidores, están brutos, están bien bonitos, y nadie pudo comprar uno, ni siquiera yo, o sea, nadie pudimos comprar uno, entonces son temas que, oye, si logramos eso, pues olvídate, rayo negro va a despegar, pero pues es algo que, que otra vez que te digo, como que fue de, fue un riesgo, jaló muy bien, pero necesitamos que jale mucho mejor, porque si, si, no, y que si te dan la madre el tema, de no poder vender tu merch, no, o sea, el tema, totalmente, en el último, en el último partido vendimos jerseys, pero los jerseys nos los hizo el proveedor de la tienda, y pues eran jerseys hechos por él, y si se vendieron, pues la gente quiere jerseys, o sea, lo que es lo que más quiere, es lo que más compra la gente, no un jersey, y por mí que tuviéramos, pero imagínate que rayo negro nos facilitara, que pudieras comprar el jersey del jugador que quisieras, con el nombre que quisieras, como lo haces en la NFL, pues olvídate, pero pues no tienen esa capacidad, ahorita no la tienen, entonces, pues yo creo que ellos si la quisieran tener, pero no la tienen, es un tema como de, de ir mejorando, ir creciendo, esperemos que se mantenga la relación, a mí me encantan los uniformes que nos hicieron, obviamente, pues el siguiente año, pues no, yo no sé si van a ser exactamente iguales o diferentes, no sé qué va a pasar, este, me gustaría que se mantuvieran muy parecidos, la gente traía mucho el tema del negro con amarillo, tocando el tema del negro con amarillo, ya hablando otra vez de los dueños nuevos, pues a ver, el dueño original de fundidores era Steeler, y él puso fundidores al equipo, y los colores negro con amarillo, porque él era Steeler, y públicamente lo dijo alguna vez en el Juntas, o sea, eso es normal, y creo que mucha gente lo sabe, de hecho, en el juego de Raptors, allá en la Ciudad de México, tenemos un grupo que se llama Steeler Gang, que van a todos los juegos, o sea, y fueron al juego de Raptors, y fueron al juego de Reds, o sea, la gente de los Steelers nos sigue, porque son fundidores, y nosotros no queremos ser los Steelers, nosotros queremos ser los fundidores, o sea, nosotros queremos tener nuestros colores auténticos, y la gente, ahora que quitamos al negro, está muy, pues ofendida, digamos que ofendida, porque son Steelers la mayoría, o sea, oye, es que el negro con amarillo, es el clásico, pues no, es el clásico de los Steelers, o sea, nosotros cuando metimos este gris, nos arriesgamos, queríamos meter un gris mucho más oscuro, y en Render se veía más oscuro, que el que realmente nos entregaron, por uno de los temas, o sea, iba a ser un gris mucho más oscuro, como uno que sacaba Tennessee, Tennessee Volunteers, un gris oscuro, con naranja, muy bonito, y nosotros queríamos un gris así, y no salió, salió mucho más claro, y como quiera, la gente sí le gustó, pero estamos tratando de crear esa identidad, y Rayo Negro creo que es una parte importante, porque nos encanta, nos encanta, nosotros que hemos vivido con los otros proveedores, esta es la otra marca de Puebla, creo que es CRO, no se llama Crow, o algo así, de los Jersey's, pues es muy diferente, es muy diferente los diseños, creo yo que Rayo Negro, espero que se mantenga como proveedor de fundidores, y creo yo que más equipos lo van a tener en el 2024. Sí, la penetración de Rayo Negro en el mercado mexicano, es un tema interesante, y pues bueno, enhorabuena para Rayo Negro, quería irme un poco con el tema de Shelton Eppler, quería hablar un poquito de la posición de coreback, sabemos que la posición de coreback, es la más importante, yo hasta diría la más importante en todos los deportes, la posición más difícil de jugar, habrá gente que me podrá argumentar, y a qué voy con esto, sabemos que hoy en día, con el crecimiento de otras ligas, por ejemplo la USFL, la XFL, la CFL, que ya está consolidada, inclusive la EFL, la Liga Europea, que se está terminando de consolidar, que ya demuestra un gran nivel, pues están creciendo, y sabemos que pueden tener contacto con jugadores de LFA, porque luego no coinciden del todo con sus calendarios. Quería preguntarte, ¿ha tenido Shelton Eppler contacto con otras ligas? ¿Cuál es la situación contractual de Eppler? ¿Qué está haciendo fundidores para mantenerlo en sus filas? Porque, bueno, te reitero, es la posición más importante, hemos visto el caso de Jeremy Johnson, que ya anunció, que jugó su último partido, y pues, es evidente que fundidores quisiera que Shelton Eppler se quedara a futuro, porque sabemos que es ya casi casi estandarte, ¿no? Emblema en la LFA, en fundidores, ni decir, ni hablar. Entonces, háblame un poquito de cuál es la relación ahorita con Eppler, cómo lo van a mantener a futuro en fundidores. Sí, mira, Eppler, la verdad es que, es, es, ¿cómo te explico? Para mí es, como dices tú, o sea, para mí Eppler es fundidores, ¿no? O sea, yo no, yo no puedo pensar en fundidores sin Eppler, sin, sin ofender a mi Ricardo Anguiz, que también lo quiero mucho, que es mi, es mi coreback backup, ¿no? Y, y Luján, y otros que tuvimos ahí en el pasado. La verdad es que Eppler ha sido, ha sido, pues, como ustedes lo han dicho todos los programas, un, un gran elemento, tanto de fundidores como de la liga, y nos ha ayudado, y ha ayudado a la liga a levantar, como dices tú, pues la posición más importante, pues el que haya llegado Shannon Patricka Reyes, el que haya llegado Jeremy Johnson, el que haya llegado Clark Haslett, todo este tipo de jugadores, pues eso es el síndrome Eppler, ¿no? O sea, de final de cuentas, no es que nosotros lo hayamos inventado, ¿verdad? También, también, pues, oye, se trajeron los, los, los coaches a, a Eppler, y no sabíamos que iba a ser, iba a tener este impacto en, en la liga y en el equipo, ¿no? Entonces, eventualmente, pues nos da gusto estar del lado, del lado de Shelton, ¿no? Pero, pero, pues sí es algo que, es algo que nos preocupa a nosotros también, sí sé que cuando, cuando, cuando renovamos a Shelton para esta temporada, se le, se firmó por dos años, o sea, el Shelton tiene un contrato por dos años, este año y el 2024, claro que las cláusulas y los bonos y todo eso, a lo mejor, a lo mejor van a cambiar, o a lo mejor puede ser que pida más dinero, no, pero, no sé, pero, pero sí tiene, sí tiene, o sea, en teoría sí tiene contrato para regresar el próximo año, ¿no? O sea, eso era, eso era lo normal al momento que firmó este año, o sea, no te estoy diciendo que, o sea, firmó este año y firmó por dos años, o sea, para venir el otro año, creo que muchos de los jugadores, te digo otra vez, no, no tengo exactamente acceso a esa información, pero creo que muchos de los, de los, de los jugadores firmaron por dos años, creo que Justice también firmó por dos años, este, Duke, no sé, y hay otros jugadores que, que ya no, que no van a regresar, pero, pero volviendo al tema de Shelton, sí, sí, sí creo yo que, que, pues, a ver, es un, es un chavo muy inteligente y con mucho, con mucho talento. ¿Qué edad tiene? Tiene 20, creo que tiene 24 años, o sea, 25 creo. 25, a lo mejor ya está en 25, no, o sea, pero, pues, se me hace todavía joven para, para esas ligas, a lo mejor para la NFL 25 ya eres un veterano, pero, pero, pero para esas ligas un jugador de 25 y con esa, con esa habilidad y con, y con esa IQ que tiene, pues, sí, sí creo que pudiera existir una posibilidad de que, de que se fuera, a lo mejor Europa no, por ahí vi yo un rumor de que, que, de que Shelton tenía ofertas de la Liga de Canadá y le pregunté, le dije, le mandó un WhatsApp, le dije, Shelton, tienes una oferta de Liga de Canadá, ni sabía, ¿no? Y, y me dijo, no, sí, mi agente me ha, me ha presentado varias opciones, pero nada concreto, o sea, como que sí tiene, no tiene una oferta real todavía de, de la Liga de Canadá, al menos en lo que yo sé, y, y si se, y si se da, pues bueno, ni modo, la tendríamos que pensar en ese fundidor es sin Héctor, que esperamos que no, que no pase, yo por mí quiero que Héctor se retire el fundidor, ¿no? Yo quiero que, que se aviente unos, unos, unos 10 años aquí de perdido, ¿no? Pero, y que nos gane varios campeonatos, pero a final de cuentas, pues es algo que no podemos controlar, y también, pues por otra parte, también nos da gusto, ¿no? O sea, nos da gusto porque, pues, pues que empezó en la Liga, en la LFA, y luego fue subiendo, ¿no? Y sabemos que, pues yo, cuando vi este tipo de noticias de lo de la CFL, pues yo decía, híjole, es que la CFL, güey, pues ahí sigue la NFL, ¿no? O sea, digo, si realmente se va la CFL, no estoy diciendo que va a llegar la NFL, pero pues de ahí salió PJ Walker, y ya salieron varios que, o sea, los visores de la NFL sí están viendo la CFL, ¿no? Entonces, o sea, de una cierta manera, pues obviamente sí les, sí les conviene, yo entiendo que la parte del juego, pues la CFL es diferente, ¿no? Juegan 12 contra 12, y ya es otro tipo de juego, uno más, si existiera esa posibilidad, yo creo que sí la analiza, en principio, así volviendo al tema de Epler, pues él tiene contrato para regresar el próximo año, obviamente todos los off-seasons, pues llegas a ese hombre que va a volver, no va a volver, hay que hablar con él, él sí dijo que se iba a traer al niño, a su hijo Sawyer, Sawyer se va a llamar cuando nazca, que lo va a traer aquí a Monterrey, y todo, en general tenemos ahora sí que muy buena relación con Shelton, con su esposa Skylar, con sus papás, con sus suegros, yo tengo muy buena relación ahí con todos, me dio muy bien con ellos, he estado ahí en el estadio sentado, con ellos platicando, son la verdad que una maravilla de familia, y es donde te das cuenta, por eso también Shelton y Skylar son como son, porque los papás y los suegros son muy buena familia, y ellos quieren mucho Monterrey, están muy contentos, entonces, pues esperemos que la relación se alarga. Pero él, perdón, ¿él ha manifestado, o sea, estas ganas de que en caso de que se dé salir, o su interés es como regresar de nuevo a la LPA? Yo nunca lo he platicado con él ese tema, o sea, nunca he platicado con él si se fuera, de hecho he platicado con otros jugadores esos temas, con Shelton nunca salió, Shelton es muy callado, la verdad, o sea, es muy serio, es muy serio, siempre anda en sus ondas, no platico mucho con ellos, me ha tocado, pues a lo mejor ir en el carro con Xavier Woodson, con Darius Allen, con otros que los llevaba yo, los traía alguna vez a sus casas así, Xavier, por ejemplo, alguna vez me dijo, oye, me llegó una oferta de un equipo de CFL, y los bateé, no quiero, o sea, él nada más quiere USFL, BXFL, o sea, eso era Xavier, pero Shelton nunca me tocó tocar ese tema, o sea, nunca me tocó con él, si realmente, de hecho, lo voy a preguntar, fíjate, porque sí tengo ahí varios, 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 este, dentro de la organización que sí hablar mucho con él, lo voy a preguntar a ver, a ver qué, qué dijo al respecto. No, y yo, y yo creo que como por el bien de la franquicia, porque la realidad es que, pues, el equipo de fundidores es uno con Epler, y va a ser otro completamente sin Epler, entonces yo creo que sí es como una gran responsabilidad por parte de ustedes, el ver en dónde está parado Epler para poder planear el 2024, porque yo no creo que los, o sea, independientemente de todo el talento que tienen alrededor del equipo, los receptores, o lo que quieras, o sea, el tema de tener los controles a Epler, sí te da como ese salto, y es lo que ha estado poniendo a los fundidores compitiendo por el tazón, entonces, le quitas a esta pieza tan especial, y no sé dónde pueda estar parado el equipo de fundidores, ¿no? Teniendo a, no sé cómo se apide este, este chavo, Inguis, o algo, el número, el número 13, o sea, pues, pues no es lo mismo, si me explico, o sea, la vara ya está como demasiado alto, y lo vimos a lo largo de toda la temporada, o sea, realmente el güey que mantuvo como a flote a la franquicia, jugándole al superhéroe en muchas ocasiones, era Epler, ¿no? Entonces, yo estando en tu silla, o en la de Domene, o en la de que sea el encargado, pues sí estaría como preocupado en ver si este brother sí va a regresar o no para el siguiente año. No, y digo, perdón ahí por interrumpir, nada más quería hacer eco, lo comentábamos el capítulo pasado, o sea, donde va encaminada la liga, es quizás que ya los 10 titulares sean corebacks extranjeros, porque se vio, se vio claramente ya esta temporada, esta separación donde siete, si es que ocho de los líderes pasadores de toda la temporada, si recurrente, semana con semana, eran los, eran extranjeros, nada más hubo ahí el tema de Reds, estuvo el tema de Bruno Márquez, donde sí tenían, el tema de Dinos obviamente, tenían estos corebacks mexicanos, pero la realidad es que, a mi parecer, no va a dar como abasto a futuro para un coreback mexicano, que en verdad tenga el nivel de un Shelton Epler, que lo trajeron del extranjero, un Jeremy Johnson, inclusive un Trevon Boykin, el nivel que mostró en la primera mitad de la temporada, sí, eso es lo que iba, de hacer eco con lo que decía Fashion, o sea, ¿dónde va la liga? ¿Reten Epler? ¿Debe ser como la tarea número uno de la franquicia de fundidores? ¿O empezar a ver algún plan B a los siguientes dos, tres años? Esperemos, esperemos que sí, la verdad es que obviamente sí, nosotros, pues es la, es la piedra angular de fundidores, no quisiéramos perderlo por nada, sí, sí, yo he platicado con Domene estos temas, tanto de Epler como de todos los jugadores, y él siempre me dice, tenemos backups para todas las posiciones, y una vez le pregunté, ¿hasta Epler? Y me dijo, ¿hasta Epler? O sea, no estoy diciendo que tengamos el Epler de backup, ¿verdad? Pero obviamente sí está, sí está trabajado ese tema, o sea, ¿qué pasa si Epler no llega? Pues tenemos otras opciones, obviamente, como te digo, no quisiera yo pensar en un fundidor de Epler, alguna vez lo vamos a tener que ver, ¿verdad? O sea, sea porque se fue, o sea, por alguna lesión que esperemos que no pase, pero, pero, pero bueno, por lo pronto, por lo pronto sí, definitivamente, prioridad número uno, mantenerlo como lo fue el año pasado, de hecho, el año pasado, prácticamente lo que se hizo, y creo que Streber lo comentó varias veces, fue decirle a Shelton, oye Shelton, ¿qué quieres? Te vamos a traer, este equipo es para ti, ¿no? Y creo que, pues gran parte, por ejemplo, Shelton, y fue bastante bueno, y juega, regresa a patadas, y corner, y de repente se juega de safety, y de repente se quería meter de receptor, ¿no? O sea, y hace todo, y aparte, pues hace buena vibra en el equipo, entonces, pues Prince Robbins, amigo de Shelton, Dustin Burns, el tackle ofensivo que mi querido, que mi querido, este, Tavo mató en la semifinal, este, también con super compa de Shelton, ¿no? Entonces, este, por ahí, por ahí hay, hay, hay piezas importantes en fundidores que las trajo Shelton, el mismo, el mismo, el mismo, Justice y Duke, pues volvieron también porque estaba Shelton, entonces, sí, sí, es algo que definitivamente tenemos en mente, y esperamos lograrlo, o sea, esperamos que no, que no, que no suban mucho los bonos, ¿no? Pero sí, queremos mantenerlo como de lugar, porque, sí, es una pieza importante, tanto dentro de la cancha, como fuera de la cancha, después del juegazo que dio contra Caudillos, en la semifinal, que también dio, yo creo que fue uno de los mejores juegos que le he visto yo, al menos, se, 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 se partió, y por Shelton no quedó, ¿verdad? ese juego, este, y fuera de la cancha es, es, es un, es un gran líder, es una, es una gran persona, o sea, realmente tuvimos ahí mucha, mucha suerte, porque ahora sí lo trajimos, pues por su talento, ¿no? No lo trajimos por cómo era fuera de la cancha, y fuera de la cancha resultó impresionante, ¿no? O sea, el año pasado, por ahí tenemos un video, no, no lo tengo yo, digo, sí lo tengo yo, pero no lo tengo aquí para ponerlo, pero tenemos un video en donde en el entrenamiento, al final se quedó recogiendo todos los, todos los botes, y andaba arrastrando un basurero él solo, y metiendo los botes, y nadie, o sea, yo le tomé video, nadie lo había visto, ¿no? Y ese tipo de cosas que lo hace un líder, y de repente a mí me da risa, porque veo comentarios de, de fans enojados, no, es que Shelton no es líder, porque él no tiene personalidad, güey, no sabes lo que estás diciendo, o sea, realmente es el ancla del equipo, y todos los jugadores, y, y es una pieza muy importante, y este año fue muy importante también, Shelton, me tocó ver entrenamientos antes de caudillos, antes de la semifinal, en donde le gritaba a todos, y que nadie está caminando, y vengase corriendo, y o sea, enojado, porque sabía que venía un juego muy difícil, y realmente, pues, pues un, un, como te digo, un líder dentro y fuera de la cancha, y por mí que, que se, que se retire fundidor, ¿no? Pero pues sabemos que están esas amenazas de, de las ligas que vienen, te digo, la CFL, la USFL, y la XFL, también vienen muy fuertes, no sé qué va a pasar ahí con esas ligas, y como dice la Europa también, entonces, pues sí hay que mantenerlo a Shelton, ojalá que, ojalá que se quede mucho tiempo con nosotros. Oye, yo te quería preguntar, eh, estamos hablando como de este tema de, de la competencia que luego pueden ver, llegar a ver por talento, entre ya ligas internacionales como LFA, las ligas europeas, CFL, CFL, regresando un poquito al, al tema de México en específico, y, y, y viendo tú hacia futuro, ¿no? Has hablado del crecimiento, eh, tú en, no sé, en unos dos, tres años, a ti personalmente, ¿dónde te gustaría ver a la liga en comparación, digamos, si la tuvieras que rankear con Liga MX, y luego está la Liga Mexicana de Béisbol, luego está la Liga Nacional de Básquetbol Profesional? O sea, ¿dónde crees que LFA puede entrar como en ese ranking, por así decirlo, en cuanto a temas de impacto en medios, de impacto en los aficionados, de rentabilidad, etcétera? No sé si, si te has puesto a pensar en el lugar de la liga, en, en este ecosistema deportivo de México. Es que, para mí es bien difícil, porque yo vivo enamorado de la NFL, entonces, yo estoy muy, muy, muy afectado por la NFL, por así decirlo, porque para mí, tiene el potencial para ser la número dos de México, viendo lo que es la NFL para Estados Unidos, ¿no? O sea, para mí está el soccer, y luego, y luego el americano, pero, pero realmente creo que el béisbol es muy fuerte, tanto la liga, y la liga del Pacífico, y la liga, no sé, no lo conozco, pero sé que son dos ligas, y sé que sí tiene mucha presencia muy fuerte, y yo, yo pienso, y siempre lo he dicho a nivel local, a nivel fundidores, que, que espero que en cinco años estemos arriba de la Fuerza Regia, o sea, arriba del básquet, yo sí creo que le vamos, sí, sí creo que es un deporte que le va a ganar al básquet, y eso que yo juegue básquet, ¿no? Y me gusta mucho, tengo un primo hermano que juega en la Fuerza Regia, mi primo hermano juega en la Fuerza Regia, y ahora se está probando con Borregos, creo que va a jugar con Borregos, ya lo invitaba, y lo invitó ahí, es muy amigo Tavo, y se llama, se llama Elías Richo, ahí para que lo sigan en redes, ¿no? Pero, este, va a entrar a, va a entrar al fútbol americano, y, y yo sí creo que el fútbol americano, tanto la liga se sigue creciendo como va, puede desplazar a la liga de básquet, pero fácil, o sea, no, 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 no por, no porque hagan mal las cosas del día de básquet, no, por lo que representa el básquet en México, ¿no? Y por lo que representa el fútbol americano, o sea, realmente el fútbol americano, pues sigue creciendo muy fuerte en México, ahora con todo este tema, también de Diana Flores, y el fútbol y todo ese tema, que le están dando un exposure tremendo, la NFL está volteando a ver a México, nosotros tuvimos a nada de hacer una colaboración con los Rams, que al final se cayó, los Rams vinieron a Monterrey, creo que por ahí sí supieron que vinieron, y hicieron varias actividades con los Tigres, y todo, nosotros estábamos involucrados en eso, nosotros tuvimos visitas aquí con los Rams, los de Guadagana allá en Monterrey, Los trajimos, los llevamos al estadio, todo ese tema, nada más que, pues no sé, al final no se concretó, pero, pero el tema que se está, que está volteando a ver la NFL a México, tanto por la parte del flag fútbol, Diana Flores, todo eso, y por la parte de la LFA también, o sea, eventualmente se van a hacer algunas alianzas entre la LFA y la NFL, o la XFL, o la USFL, la que se mantenga Estados Unidos, entonces yo creo que sí va a crecer, o sea, yo creo que sí va a estar arriba del básquet, para mí ese es, para mí va a estar el fútbol, soccer, que ese pues obviamente es intocable, ¿verdad? Luego está el béisbol, y ahí va a seguir el americano, a lo mejor en cinco años es muy, es mucho, mucho, muy bonito pensar, pero en diez años sí, o sea, en diez años yo sí creo que para el 2034, que se oye muy feo, ¿verdad? 2033, pero, pero, o 2030, ¿no? Por ahí decirlo, 2030, yo sí creo que la Liga, si sigue yéndose hacia donde va, se puede mejorar bastante, obviamente, como dijimos ahorita al principio del podcast, pues la Liga, el año 2023 fue muy, muy, muy fuerte, esperemos que todos sigan igual, pero si sigue, aunque esté creciendo despacito, o sea, mientras siga creciendo, creo que el futuro de esta Liga es muy bueno, y espero que llegue a estar arriba del básquet. Tank, ya casi, ya casi por terminar, yo estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo, ¿no? La Liga está haciendo cosas buenas, y yo soy creyente de que está a unos cuantos, este, pequeños ajustes para poder dar saltos supremamente grandes, ¿no? Y enfocando este comentario a tema de equipos, creo que una pieza fundamental que debería tener, o debería empezar a tener cada equipo, es un proceso, o un puesto, más bien un puesto de trabajo, enfocado a reclutamiento, ¿no? Una persona que de verdad se meta a entender cómo es este proceso, o a saber cuáles son estas cualidades que quieres como jugador dentro y fuera del campo, que puedan hacer, este, una buena sinergia con el equipo, ¿no? Dicho esto, a mí me gustaría saber cuál es este proceso, cómo es este proceso de reclutamiento por parte de fundidores, tiene una persona que hace scouting, este, para allá es a jugadores extranjeros, o jugadores nacionales, o únicamente es de boca en boca, de parte de los jugadores, este, no sé, en el tema de los nacionales, ¿no? Oye, mira que este jugador va a salir bueno de borregos, no, pues ok, lo intento contactar, o si tiene una persona enfocada a eso, o si están pensando en contratar a alguien que, que tenga esta descripción de trabajo. Yo creo que es algo que sí, sí es súper importante, de hecho, yo el año pasado se los dije en, en, en junta con los dueños allá en Tijuana, antes del tazón, y les dije, estábamos ahí en ese entonces cuando éramos siete, siete, no sé si estábamos los siete, pero estábamos mínimo unos seis, y les dije, deberíamos de tener, en ese entonces hace un año, ¿no? Les dije, deberíamos tener una persona en la liga, o varias personas en la liga, que scouten las ligas de fútbol americano mexicana, y que, y que hagan rankings de los mejores jugadores, y que los entreguen, y que nos los entreguen todos los equipos, y varios de los dueños me dijeron, tan, con madre, güey, hay que hacer eso, ¿sabes? o sea, como que es algo que realmente necesitamos, porque al final de cuentas, pues si tú te metes a un NFL draft, obviamente que la comparación es muy tonta, pero, pero es lo que tenemos, ¿no? O sea, el sistema colegial, y va a haber rankings, y todas las posiciones, que son los mejores, a diferencia de cuando hacemos los drafts nosotros, pues, ¿cómo hacemos los drafts, no? O sea, ¿cómo hicimos este draft de este año? ¿Cómo hicimos el draft del año pasado? Pues, orientándonos con nuestros coaches de auténticos, con nuestra gente de Borregos, que estamos aquí, que estamos en Monterrey, hablando con ellos, y, y pues nuestro, nuestro prospecto número uno del draft era el Dair Vázquez, ¿no? Porque auténticos tigres, y lo traíamos, y ese era nuestro prospecto número uno, nuestro prospecto número dos era Isaac Cuevas, o sea, y Borregos, que realmente fue el que firmamos, ¿no? O sea, traíamos por ahí, este, si falta ese tema, si es algo que falta, si es algo importante que, que, que no teníamos en el dos mil veintidós, que en el dos mil veintitrés crecimos en, en el tema de, de, de gente que metimos a, a la, a la operación del equipo, no tenemos todavía ese puesto, sí lo tenemos considerado, o sea, sí, sí creemos, digo, desde esa plática, desde hace un año con los dueños hasta ahorita, sí creemos que falta todavía ese tema de, de tener ese scouting, yo de repente veo los scouting que hace, ya yo Rocha, ¿no? ahí de, de jugadores, y me impresiona lo que sabe de jugadores a nivel nacional, ¿no? de lo local, todo es lo que hace el scouting del NFL, pero lo que hace acá también, pues es impresionante, y creo que es algo que se va a ir dando también, o sea, independientemente, así como salió, como, como dije, como salió este, como salió este podcast, como salió en otros programas, también espero que salgan otros, otras personas, así que hagan, que hagan ese tipo de, de servicios que eventualmente puedan servirle a la liga, y podamos, podamos, este, usarlos, nosotros personalmente, yo sí es un tema que traigo muy, 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 muy enfocado desde esta vez que te dije en Tijuana, metimos una persona este año que en teoría iba, iba a hacer eso, pero realmente le dieron otras, otras responsabilidades, y está en el campo ya, y malo derecho con el head coach y todo, pero sí está. Perdón ahí por, por interrumpirte, y de cara a reclutamiento extranjero, ¿cómo, cómo funciona esta parte? Ahorita. Yo platicé con, con este, el coach Félix, él me comentó que, es, ese, como, contacto es únicamente un, es, un manager, y, un agente, perdón, y, entonces él les dice, pues tengo estos chavos, y, ven video, y. Sí, sí, o sea, sí, todavía está muy así, o sea, obviamente, nuestra parte de reclutamiento, tanto local como extranjero, depende mucho de los coaches, ahorita, el, el coach Alfredo, el coach Alfredo Hernández, coordinador ofensivo, nosotros tienen muy buen ojo, fue, fue quien recomendó a Shelton, eventualmente, la primera vez, ¿no? O sea, él, él trae muy buenos, trae muy buenas fuentes, trae muy buenos contactos en Estados Unidos, y, y, y dentro de eso, de esas redes, pues hay, como dices, ¿no? O sea, ahí también está, están varios ahí, este, que nos, que nos presentaban jugadores, o, creo que Aaron, Aaron McAllister lo trajeron del tazón este México, ¿no? El tazón que hubo ahí de, 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 el tazón azteca, o, ¿cómo se llama, no? El, el tazón este que hacen, o sea, si realmente todavía hay esa área de oportunidad, ahorita es coaches con José Luis Domène, nada más, pero te omitimos a esta otra persona, que en teoría también es, es, es así como el perfil tipo, tipo este que te iba a ir a, yo, que, que, que es un güey que le gusta mucho la NFL, y se mete mucho en, en los prospectos y todo, y queremos darle ese involucramiento, que se meta mucho, pero, pues, obviamente le estás pidiendo que conozca una vida, que no conoce, ¿no? la, la de fútbol americano mexicano, ¿no? Y entonces que se meta todo a conocer a los jugadores, pero poco a poco, si es algo que tenemos que ir haciendo, tío, al final de cuentas, el, el crecer, el crecer de contrataciones y crecer nómina, pues, todo es, es, asusta, ¿no? Porque va creciendo, pero es algo que va pasando, tío, y la cantidad de gente que teníamos en administración el año pasado, y la cantidad de gente que tenemos ahorita, pues, es el doble o el triple, ¿no? Entonces, sí, sí ha ido creciendo, pero se ha ido, se ha ido viendo los cambios, ¿no? Tenemos una chava que, que me mandó un mensaje a mí una vez, antes de que empezara la temporada, me mandó, me mandó un mensaje, me dijo, oye, tan, este, yo soy seguidora tuya, y, pues, siempre veo que andas ahí subiéndole a fundidores, no habrá una oportunidad de trabajo, yo, sí, pues, platícame qué, qué es lo que haces o qué te dedicas, ¿no? Y me dijo, no, pues, yo estoy en comunicación y trabajé mucho tiempo en Televisa, pero atrás, en la, en la organización y todo, no, pues, está bien. Oye, el siguiente día, José Luis me dice, oye, güey, tan, tenemos una, queríamos una chava que nos ayude para coordinar los eventos, así que le dije, ah, pues, me llegó una chava que, 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 que mandó un mensaje, ah, pues, pásenme, ¿no? Y la entrevistó, y para no ser el cuento largo, acabó siendo la coordinadora de todo de fundidores, ¿no? Y era la coordinadora del estadio, y es la que hace todo, Leti se llama, y todos los jugadores la aman, y iba a los vuelos, a los juegos con ellas, y era la coordinadora de todo, entonces, realmente, ¿a qué voy? Estamos ahí, o sea, ¿sabes? O sea, como que, como que van saliendo oportunidades de trabajo, como esta que dices tú, y no tenemos realmente quien la llene, entonces, como que se han ido dando las cosas así, como conforme, conforme avanzamos, y, y vamos probando, y va saliendo, ¿no? Y ese tema de Leti, ahorita tú le preguntas a cualquier jugador de fundidores por Leti, y todos la adoran, y todas la aman, y todos los coaches, y todo el staff, y todo, y llegó, pues, prácticamente, por pidiendo trabajo, o sea, llegó pidiendo trabajo, a lo que voy es, a lo mejor existe esta oportunidad en donde alguien que sea muy clavado en ese tema, o nos hable a nosotros, o le hable a la liga, y oye, ¿sabes qué? A mí me gusta mucho este tema, me gustaría meterles, hay una propuesta, y adelante, a lo mejor sale, ¿sabes? O sea, yo, fundidores encantado de escucharlo, y los socios igual, ¿no? Pero, pero ese tipo, ese tipo de historias de lo que voy de Leti es, es arriesgarte, ¿no? O sea, es, oye, me quiero arriesgar a trabajar con fundidores, ella no sabía ni conocía el fútbol americano, o sea, ella no sabía nada de fútbol americano, y en un mes estaba coordinando los juegos, ¿no? Fue la coordinadora del estadio, y fue una bala y una máquina, y todos los juegos fueron excelentes, gracias a ella, los juegos de local, y también los juegos de distante, porque los acompañaba a los jugadores, pero es todo por una, por un riesgo, ¿no? O sea, por arriesgarte a algo nuevo, nosotros estamos rebasados, o sea, todo este tipo de cosas, o sea, no nos da ni tiempo de, 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 de pensarlos, a lo mejor ahora sí que vamos a tener el off-season, un poquito más de, de, de pausado, y de, de hacer eso, creo que vamos a mejorar mucho en este tipo de temas, pero, pero al final de cuentas, pues toda la gente que está escuchando, y que, y que se, que le gusta mucho clavarse con esos temas, o que sabe mucho de esos temas, pues hay un área de oportunidad bien grande ahí, o sea, te digo, o sea, tanto de la liga, o sea, escauteo, estadísticas, lo que sea, o sea, manden mensajes, manden mensajes, todos los, todos los mensajes se atienden, todos los revisamos, yo, todos los días, pues ustedes lo saben, o sea, a lo mejor ustedes lo han hecho también, todos los días llegan mensajes de jugadores, quieren jugar en fundidores, yo, yo que tengo acceso a la, a la red de fundidores, pico screenshots a eso, y tengo una persona a la que le mando todos los, todos los currículos, toda la gente que llega se los mando, y ahí lo estamos guardando, ¿no? Y algún día si sale un, falta un linebacker, o falta un coreback, pues ahí está la lista, ¿no? Ahí los tenemos, ¿no? Los tenemos ahí, ahí guardados, obviamente, pues las posiciones están llenas, pero pues quién sabe, de repente puede salir una, una Leti de ahí, ¿no? Entonces, este, ese, ese tema de, de arriesgarse, y mandar un mensaje, creo que es importante, y, y puede ser muy bueno, ¿no? En conclusión, mi buen Yayo Rocha, por favor, escríbele aquí a, al buen tan, a Jaimes, a Jaimes, no, y ahí va a que mandarlo a la liga, bueno, yo por mí lo que hiciera tener en fundidores, pero creo que tiene más, más material para la liga, hay mucha oportunidad, y por el tema de la liga, de crecimiento, ¿no? También la liga le falta mucho en ese tipo de cosas, ¿no? O sea, por, por ese tipo de cosas, la liga, realmente son pocos los que, los empleados de planta que tiene la liga, si han crecido, pero, pero es impresionante lo que hacen con la cantidad de gente que tienen, ¿no? Yo también de repente digo ese, ese tema, ¿no? Oye, Tank, ya nada más para terminar, así, última pregunta, te voy a pedir que dejes tu corazón, la grilla, y cualquier agenda así que, que tengas, y todavía estás, mira, estás todavía para, a tiempo para ponerte del lado correcto del barco, ¿quién se va a llevar? Se me ha olvidado el tema. ¿Quién se va a llevar el MVP de la 2023? Mira, se me ha olvidado el tema, fíjate, se me ha olvidado el tema, y dije, es el tema originalmente porque había llegado a Players Only Podcast, ¿no? Pero, 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 pero es, déjame, déjame externar mi opinión del, del, del tema, todo, todo este, toda esta campaña en redes que traigo yo apoyando a Jeremy Johnson, lo, lo hago porque, porque si Manigo, yo creo que se la ve a Manigo, o sea, si me preguntas quién va a ganar el MVP, lo va a ganar Manigo, o sea, te lo, te lo digo conociendo la liga, conociendo no sé quiénes voten, pero va a ganar Manigo, o sea, creo que no hay opción, o sea, creo que no hay, no hay un debate ahí a reserva de que por alguna razón, se tocaran el corazón y se le dieran a Shelton Eppler, que es el verdadero MVP de la temporada, pero, pero, pero realmente se lo van a Manigo por lo que, porque esta temporada va a ser recordada como la temporada de Manigo, ¿sabes? o sea, el año pasado fue la temporada de Shelton Eppler, este año fue la temporada de Manigo y vamos a ver qué pasa en el 24, pero tocando el tema de lo de Manigo y Jeremy Johnson, yo siempre digo, o sea, el MVP, pues, pues para mí es el most valuable player para, para ese equipo y para la liga, ¿no? Y, y si tú quitabas a Jeremy Johnson de Caudillos, pues yo no sé si Manigo es Manigo, ¿sabes? o sea, yo sé que Manigo el año pasado también hizo números extraordinarios en la otra liga, con otro coreback, pero, pero Jeremy Johnson, pues estamos, o sea, ignoramos al momento de sacarlo de la conversión de MVP, ignoramos a, a, a Hardy, y moramos a, a Harris, y moramos a Justin Lewis, todo lo que hicieron, la línea, todo eso con Jeremy Johnson, o sea, Jeremy Johnson, la neta, a mi opinión, o sea, fue, fue un jugador que fuera de que no tenía las yardas, porque a lo mejor tenía las yardas porque los juegos lo sigan ganando por un chorro al medio tiempo, o sea, pues tuvo los touchdowns y tuvo los números, dos intercepciones o tres intercepciones a la temporada, o sea, todos los pases, tanto cuando jugó contra nosotros, que fueron los juegos que vi perfectamente, todos los pases tirados perfectos, calma, o sea, obviamente tenía una línea muy buena, pero, pero cuando sumas todos los factores, Jeremy Johnson contra Manigo, para mí el MVP es Jeremy Johnson, y toda esta, que tal, de discusión que tenía yo era para poner a Jeremy Johnson contra Shelton, y cuando pones a Jeremy Johnson contra Shelton, pues para mí es Shelton, ¿verdad? Entonces, si tienes una agenda ahí, si tienes una agenda ahí, pues claro que la tengo, pues yo estoy apoyando a Shelton indirectamente, ¿no? O sea, ¿cómo voy a ir, cómo voy a ir en contra de Shelton? Yo no creo que Jeremy Johnson sea más MVP que Shelton en esta temporada, por lo que hizo Shelton, y obviamente con lo que, como lo decían ustedes, lo de los playoffs, a lo mejor ya no cuenta, ¿no? Pero, porque Shelton en los playoffs también se lució, pero, pero porque está el juego del 24, ¿no? El de Cody Bryan, que no trae a sus cosas, y luego el juego de Caudillos, que también fue espectacular, pero, pero dentro de la temporada, pues sí, fueron dos head coaches, dos sistemas, dos cambios, todos, y los números que hizo Shelton, y lo que hizo, si tú quitas a Shelton del equipo, ¿qué pasa con fundidores? Si tú quitas a Jeremy Johnson de Caudillos, pues ¿qué pasa con Caudillos? Entonces, ese es todo el tema de la agenda, pero sí, si me preguntas a mí, yo no voto, la verdad, no voté el año pasado, ni me invitaron, no sé quién vote, la verdad, no sé quién lo haga, no sé si sea nada más internamente la liga, o si todos los dueños tengan, tengan votos, y a lo mejor, pues Fabián, que es el dueño mayoritario, a lo mejor le toca votar, pero yo creo que va a ganar Manigo, o sea, si me preguntas por esto que te digo, va a ser la temporada de Manigo, y, y se lo merece, o sea, obviamente no voy a decir que no se lo merece, o sea, también los números lo avalan, verdad, o sea, si tuvo unos números de ensueño, simplemente, pues Manigo contra Shelton, pues la tenemos más difícil de ganar, ya Shelton contra Jeremy Johnson, pues sí, sí la ganamos, entonces ese era el argumento, esa era la pelea aquí, aquí, este, descifrando mi plan, o enseñando mi plan, pero, pero no, realmente como quiera, sí lo, sí pienso que Jeremy Johnson, o sea, la verdad, sí jugó cañón toda la temporada, y, y sí me duele que, que se retire, o que no, o que sea nada más un one and done, verdad, porque, porque pues, imagínate que nos hubiera dado tres años más, verdad, o sea, no sé qué hubiera pasado, no sé cuál sea la relación ahí, no sé si tenga otras ofertas, por ahí vi que salió el head coach, el coach de quarterbacks, en una prepa, creo o algo así, no sé si eso se va a dedicar, o si va a jugar otra vez, pero a lo mejor simplemente iba a estar cansado, o yo no es tan grande, ¿no? o yo tengo como 32 años, ¿no? 30, no sé, no sé por ahí, este, por ahí anda, sí. Pero, pero bueno, no, no, si definitivamente, te digo, no sé quién vaya a votar, pero estoy casi seguro que se lo harán a Manigo, tan, tan lo bromearon ustedes, ¿no? En uno de los partidos que le dieron el MVP a Manigo, y ni era el MVP, ¿no? Era, era, era Harris, ¿no? O sea, pero están, estamos, estamos todos enamorados de Manigo, y de su, y de su tipo de juego, y de lo que, de lo que hizo, y, y ya cuando, cuando un jugador se convierte en el game plan del equipo, o sea, cuando digo, todo el game plan de, de fundidores contra Caudillos era parar a Manigo, y yo me acuerdo que les dije a los socios antes que empezara el juego, les dije, oye, acuérdense que el Harris nos hizo garras en el otro juego, y Harris nos volvió a hacer garras en el otro juego, o sea, te concentras todo en Manigo, y te hace garras al otro jugador, realmente, Caudillos era un equipo, como dijiste, muy difícil, muy complicado, muy completo, el, simplemente el tener a dos jugadores en el debate del MVP está cañón también, ¿no? O sea, es como si estuviéramos debatiendo entre Shelton y Justice, que pues también Justice también tenía por ahí números interesantes, tanto en regresos como en, como en yardas y todos los lados, pero pues bueno, no, no, no los regresos de Manigo, ¿no? Entonces, pero si tienes dos jugadores, y te digo, y luego tienes el Harris, y luego tienes a Justin Lewis, que también impresionante, ¿no? Entonces, es un equipazo, Caudillos, y bueno, pues concluyendo, pues va a ganar Manigo, pero debía ganar Shelton. Muy bien, pues muy bien, digo, siempre un placer, un placer ahí, argumentar y comentar en redes sociales, y estamos muy agradecidos de que te pudimos tener aquí en nuestro podcast, Carlos Tank, aunque no, para los que nos vienen escuchando, parte del grupo de dueños de Fundidores, un placer, un agradecimiento especial de parte de Sebastián Olvera, Rodrigo Ruiz, José Humberto Noriega, Diego Ruiz, Carlos Tank, otra vez, muchas gracias por estar con nosotros, sabes que tienen las puertas abiertas siempre aquí en el podcast, fue un placer, y pues bueno, nos vemos la próxima semana, un último saludo, despedida, que quieras comentar, tan cansa de irnos. No, no, pues gracias por la invitación, la verdad, felicidades por el programa, no me lo pierdo, y estoy seguro que mucha gente de la LFA igual, y esperemos que siga mejorando, y síganle, síganle echando ganas, yo la verdad, me gustaría que invitaran a más jugadores, o sea, que de repente trajeran un jugador de caudillos, que de repente trajeran a Richarte, o algún jugador de Fundidores, y así le fueran variando, porque estaría padre, digo, no sé ustedes, Diego, yo sé que tú juegas en Galgos, y Fashion, tú nos metiste un 2-point conversion ahí en la semifinal, en contra de Fundidores con los Raptors, pero, Rodrigo, Sebastián, ¿ustedes en qué equipo juegan, o jugaron, o no juegan, la verdad es que no supe, ¿en qué equipo están ahorita? Bueno, yo ya no juego, jugué un año con Mexicas en 2019, y todos fuimos jugadores en el día mayor de este caso, pero yo ya, yo ya estoy súper retirado. Ah, ¿los cuatro jugaron juntos? Sí. Correcto. ¿Y tú, Sebastián, ¿ya no juegas tampoco? No, ya no juego, me retiré aquí en 2023, yo jugué en Gallos, en Gallos, sí mejor así, en Gallos. Sí, sí, bueno, no sabía que habían estado todos juntos en colegial, bueno, pues inviten también de otros, de otros, de otros que no sean de la Udla, ¿no? También, pero, pero no, definitivamente, felicidades, y creo yo que tanto ustedes como la demás gente que está escuchando, hay mucha oportunidad de hacer más cosas como esta, ¿no? O sea, más programas, más tirándole a, pues, aprovechen que tenemos la NFL, el NFL Network, los programas, todo eso, hay muchas cosas que se pueden hacer, lo estamos viendo el crecimiento en Twitter, y esperamos que en el 2024 siga mejorando todo este tema. Esperamos que sí, Tank, muchas, muchas gracias, esto fue Players Only Podcast, Sebastián, Rodrigo, Zumberto, Tank, la próxima semana, bonita noche a todos. Gracias.